¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens y bienvenidos un día más al Bueno del Pobis. Vamos a hacer la introducción que tan habitual es en los directos de Pobis, sobre todo porque hay un montón de suscriptores nuevos, están llegando cada vez más. Y necesito pues explicar unas cuantas cosas, ¿ok? Así que vamos a darle. Primero que nada, muchos me preguntan ¿Cómo mando las partidas? ¿A dónde te la hago llegar? Y tienes muchas opciones. La primera, todas estas redes sociales que están aquí o el Discord de la comunidad. Ya saben que los links están abajo en la descripción de todos los videos de YouTube. O si estás viendo esto en Twitch, puedes poner exclamación redes sociales y te salen. O exclamación Discord y de igual manera te salen, ¿sale? Lo único que necesito que me mandes es tu nombre dentro del juego, el nombre del rival y los Pobis que aparecen en la miniatura cuando tú te vas a tu registro de partidas. Eso es todo. Así que, oye, más sencillo imposible. Otra cosa, si gustas apoyar al canal, los que ya llevan un poco más de tiempo, pueden suscribirse tanto en Twitch, mediante Amazon Prime, que es totalmente gratis, o comprando una suscripción de Tier 1, Tier 2 o Tier 3. Esto, pues bueno, lo que hacemos de publicidad a todos los creadores de contenido para poder hacer pues algo de dinerito de esto, supongo. Y también tenemos disponible el botón de unirse en YouTube. Ya somos partner en YouTube, así que si gustas apoyar, pues eso. Un saludo a todos los que ya son miembros del canal de YouTube y a los suscriptores de Twitch. La verdad es que ya se han suscrito algunos y, oye, pues, un saludo, ¿no? Si gustan que diga sus nombres o algo así, hago una lista y con mucho gusto, pues les damos el reconocimiento incluso en los videos editados. Pongo los miembros del canal, lo que hacen todos los canales, básicamente. Pues bueno, eso, ya saben, esa es la introducción básica. Buenas noches, ¿cómo están todos? Dime, mi hermano, ¿qué hiciste? Dime, mi hermano, ¿qué hiciste? ¿Qué hice de qué? No sé, ¿qué hice? Hoy me puedo quedar hasta el final del directo. Ah, oye, qué bien, bastante bien. A ver, es viernes, muchos del día de mañana no tienen escuela, así que supongo que es un buen día para traer una de las series que más piden en el canal. No sé, por eso lo hago también. Buenas, Orens. Ey, Rorro7Incripta, Pineapple, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? El día de hoy, por cierto, gente, ya que estamos aquí, ya que estamos todos aquí reunidos, vamos a hablar un poco acerca de los planes que tengo para el día de hoy. Si va a haber análisis el día de hoy, quiero empezar sobre todo con los de YouTube, que los tengo un poco más abandonados. Pero me gustaría farmear el... Ah, por cierto, decirme qué tal se escucha el audio. Moví el micrófono del lugar y anduve tocando volúmenes y cosas. Entonces, si se escucha diferente, decírmelo. ¿Sale? Sigo pensando en la pelea de Grimm de ayer. Ni te preocupes, ya me lo pasaré. Ni te preocupes. Decirme si se escucha bien, si no, pues ahí toquete un poco el volumen. Si se escucha bajito y algo, es posible, es posible, no digo que no. Porque a lo mejor, no sé si se escucha más fuerte y tal. Puedo subirle y no pasa nada. Así, no sé, de costumbre. Pero eso, análisis. Pero el día de hoy, antes de empezar los análisis, ¿Alguno de ustedes tiene el pase VIP? Y no lo ha terminado. Porque me interesa mucho farmear el evento con algunos de ustedes. Forzar algunas arenas con algunos de ustedes y ponernos a farmear el evento como unos reverendos cabrones. Eso es lo que me gustaría hacer el día de hoy. ¿Qué les parece el plan? Es que lo voy a mostrar, porque luego es eso, ¿no? A ver. Quiero terminar el pase VIP, ¿ok? Ese es el plan que tengo el día de hoy. Lo tengo atorado un poco, un poco solamente. Faltan 17 días y voy por el nivel 43. Y dirás, Sorens, no mames, vas bien adelantado. Y yo te diré, sí, mi men. Pero este no es el único juego que tengo que jugar. Me gustaría olvidarme del pase VIP completamente. Que el día de hoy llegamos, pues no sé, con la ayuda de ustedes, llegar al 46 o 47. Y ya los otros tres niveles me los paso, vaya, sin ningún tipo de problema. Así enfocarme, por ejemplo, en farmear a Mirai Don en Pokémon Unite, que no lo he podido sacar. Farmear almas en Elden Ring, que voy por detrás en nivel. No sé, hacer un montón de cosas que no puedo hacer. Incluso jugar Balatro, ¿por qué no? Porque Balatro es un juegazo. Y voy algo escaso de tiempo. No sé, voy por 43 y quedan 17 días. Y siempre me pasa que me quedo hasta los últimos días, los últimos dos, tres días, mordiéndome las uñas a ver si me va a dar tiempo o no. Entonces, plan del día de hoy. ¿Qué les parece si farmeamos el evento? Hacemos un poco de cheating. Hacemos un poco de las trampas. Me pongo a hacer arena con ustedes. Forzamos el encontronazo con suscriptores. O sea, todos a la vez. Todos, 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 todos. Nos ponemos a buscar arena. Los que tengan más o menos mi rango, obviamente. No todos, todos, todos. Pero los que tengan más o menos mi rango, buscamos arena y ya estaría. Nos ponemos a farmear como unos hijos de su madre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es una buena idea, ¿no? Yo recién 35. ¿Qué tal están todos? Yo bastante bien. Me pongo en la cola. Saludos a todo el mundo. ¿Va? Claro que sí. A ver, no sé cuánto tengo. Voy a ir avisando, por cierto. Tengo en arena... Ay. ¿Cómo checo? Ah, no, espérame. Es acá, ¿no? Aquí. En sumo... En asincrona tengo 3000, ¿ok? Cuando se reinicia el rango, te regresan a lo más bajo de tu rango, ¿ok? Soy el guerrero dragón. Va como con lag eso, ¿no? Lo voy a reiniciar a ver si de pura casualidad. Puntos del canal. Actualizar caché de la página. Hmm. Interesting. Ya estaría. Está actualizado. No sé si ahora ya va a ir diferente. Vamos a bajar un poco la cámara. Que ya digo, estuve toqueteando todo, todo. Cámara, audio, todo, todo, todo. Para que fuera un poco mejor la PC. ¿Por qué se corta la alerta? No sé. Es lo que estoy intentando resolver. Voy a mandar otra. Voy a mandar la misma, de hecho. A ver si ya no se corta. Guerrero dragón. Vamos a ver si se corta. Yo soy el guerrero dragón. Ahora sí se escuchó bien, ¿no? ¿Cómo te agrego como amigo? No me agregues como amigo. Solo agrego suscriptores de pago, lamentablemente. Una disculpa, pero ya hice lo de agregarlos a todos y luego me quedaba sin espacio para agregar a los suscriptores de Twitch y a los miembros del canal de YouTube. Por cierto, señor gato, sé que vas a estar viendo esto. Eres miembro de YouTube, entre algunos otros. Dime cómo te agrego. No, no te tengo agregado. Vengo a saludar porque el internet está muy mal. No puedo ver nada. De hecho, una mierda. No pasa nada. No te preocupes. Si se arregla el internet, pásate. Si no, pues eso. Gracias por pasarte. No pasa nada. Tiempo de anuncio. Ah. Pero bueno, eso. Los que tengan más o menos este rango, 2.400, 2.500 de Doomsday, más o menos, no sé. Decirme y le damos, le damos arenas, forzamos arenas. Para que de esa forma, no tan solo, pues eso. No me interesa quién gane, simplemente farmear el evento. Farmear esto de aquí. Eso es lo que me interesa, sobre todo. Y ya después empezar con los análisis. Pero, ¿alguien tiene más o menos esos puntos? Para que podamos forzar aquí 2.400. Me están agregando, ¿verdad? Mr. Darkin, lo siento, hermano. Es que solo agrego suscriptores de Twitch y miembros del canal de YouTube. Si no lo hago así, se me peta la lista. Solo tenemos 20 hoyos. Entonces, only cero. Este entró como referido. Yo no lo agregué. De hecho, no es suscriptor. Only cero. No es, no es. O sea, acaba de empezar, supongo. Bienvenido a todo esto. Bienvenido. Pero, no sé. Solo tengo agregué. Y algunos de estos ya no son suscriptores. Porque algunos fueron suscripción de regalo. Pero bueno, eso. Da igual. El caso es ese. Yo no tengo ese rango, pero ya tengo el evento completo. Agradezco que me lo digas, pero estoy hablando con los que sí quieren farmear. O sea. ¿Sabes? Tengo 2.950. ¿Se podrá? Yo creo que sí. No lo sé. A ver, si nos empareja con gente de mayor rango y todo. A ver, vamos a hacer las cuentas. Yo estoy en 2.700. Y tú tienes 2.950. No, 2.950 la madre que me parió. 2.400. Son como 500 de diferencia. Vamos a ver. Yo creo que no. No, no creo. No creo, no creo. Son muy cerrados los rangos, ¿no? 3.000, 3.010, ¿sabes? 3.000, 3.050. Ahí, ahí. Mientras más cerca estemos, mejor. Aunque claro, si se extiende mucho la búsqueda de partida, sí que es verdad que te empareja con lo que sea. Vean una de mes repis, porfa. Quiero farmear primero el evento. Te recomiendo usar a Quagmire y Bluelien para farmear. Sí, es lo que quiero, es lo que quiero. Ambos sacan esos dos, pueden pegarse eternamente. A ver, ¿quién va? ¿Quién quiere farmear? Esto ya es en serio, pongámonos serios. ¿Quién puede y quiere farmear? Podemos intentarlo aunque no estemos más o menos en el mismo rango, da igual. Con que me toque con uno de ustedes, ya estaría. Y si entre ustedes también se encuentran, pues coño. Bueno, farmear también, es que es gratis. Es lo que estoy intentando hacer, hacer farmeo, coño. O sea, ponernos de acuerdo para que seamos la mayor cantidad de gente posible buscándonos entre nosotros. Y de esa forma, que todos acaben el putísimo pase. Yo creo que es una buena idea, ¿no? 2.400, puntos más, puntos menos. No sé, buscamos arena, todos juntos. Puedo decir 3, 2, 1 y ponerlo en el chat. Porque como ustedes me ven con segundos de retraso por tema de directo y tal. Lo pongo en el chat y cuando vean el ya. Yo voy a poner 3, 2, 1, ya. Cuando vean el ya escrito en el chat, buscar partida o algo por el estilo. Podemos hacerlo. Y de esa forma todos farmeamos el evento en conjunto. Es algo inteligente. No sé, terminamos más rápido, ¿no? Tienes que mandar una alerta en Discord, mejor. A ver, esto lo ven en tiempo real. Si yo pongo ya, ustedes ven el ya antes de que yo esté diciendo ya en el directo. Ahí puse ya en el chat. Y se va a ver antes el ya en el chat antes de que yo lo diga, eso es obvio. ¿Sí me explico? O sea, el chat sí va en tiempo real. Ustedes a mí me ven con unos segundos de retraso. Depende de internet, depende de eso. Estoy en Doomsday 3 en asíncrona. Sumo Fall Fears. No, 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 no. Solo arena. Solo, solo arena. Yo tengo como 3 segundos. Ah, ¿ves? ¿Ves como sí? De retraso. Yo tengo 25 años de retraso. ¿Qué tal? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Pero bueno, eso. No sé. A ver, estoy en Doomsday 1. Podemos incluso subir, yo qué sé. O sea, tratar de ganar unas cuantas y ponernos todos en Doomsday 3. No sé, no sé, no sé. El caso es intentar farmear en este rango o algo por el estilo. ¿Se puede o no se puede? 2.400 en arena. Yo estoy en 2. Ah, mira. Yo no puedo en arena, soy bajo. Ya, yo tampoco juego arena, te lo juro. Me quedé ahí porque dije, ya estaría. Y dejé de jugar arena. Así que... Pero no, no sé. Pues eso. Hago la cuenta atrás y buscar todos arena a ver si nos empareja o algo así. Estoy seguro que va, en algún momento va a fracasar. Entonces, el plan es el siguiente. ¿Ok? Voy a buscar partida. Buscando que me emparejen con cualquiera de ustedes. De no suceder, me voy a rendir. Me da igual el rango. Porque en arena yo no juego. Me da igual perder el rango. ¿Ok? Arena Doomsday 2. Espero los encuentren. Va, perfecto. Creo que a ti sí te podemos... O sea, sí en pareja. Vaya, estamos en Doomsday. No sé. Pero si no los encuentro, voy a decir. Alguien del chat es esta persona. El que me toque a mí. Y si me dicen, no, 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 no. Bueno, me rindo. Me da igual. Yo no me interesan los puntos. Quiero farmear el evento. Y le vuelvo a dar. Sale. Para que todos estemos por ahí atentos. Ecofino 2 dice Inge. No mames. Me estoy desintoxicando de fobias pa' volver a darle a Darkest Dungeon porque me estaba haciendo sudar sangre y ya recorde por qué lo compré. Esta de hostias. Si les gusta cagar sangre, se los recomiendo. A mí me gusta cagar caca, no sangre. Pero pues por ahí podemos darle un try, no sé. Mi nombre es Verdugo. Por si me ven, soy Verdugo. Ah, mira, bien, bien. Manden sus nombres en el juego. Es una buena... A ver, los pueden mandar por aquí y hacemos una lista. O los pueden mandar por el Discord de la comunidad. Todos los que quieran farmear el día de hoy. Y es que, es que, mi men, ¿sabes? Si no, yo sé que algunos de ustedes tendrán nivel 20 de pase VIP. O algo así. Entonces, avanzar todo lo que puedan. Yo pensé que cagabas tulipanes. Ah, no. Siento, lamento decepcionar. Pero bueno, eso. Ese es el plan. No sé, ¿qué les parece? Es una buena idea lo de farmear el pase VIP. Lo farmeamos todos en conjunto un rato. No sé, le damos qué serán. Unas cinco arenas que yo encuentre cinco partidas con ustedes. Y de ahí ya me pongo a hacer los análisis. Porque si no, te lo juro que va a haber gente, o sea, de la comunidad. Tanto yo como otras personas. Que no se termine en el pase VIP. Y yo quiero que todo el mundo se lo termine. Yo estoy en Doomsday 1. Nah, sí, sí te encuentra. Yo creo que sí nos encontramos. Aunque sea Doomsday 1, 2 o 3. Yo creo, no lo sé. Me quedaré de dos niveles del pase para terminarlo. Sí, es que así terminamos todos el pase, mi men. Va a ser mucho más sencillo si farmeamos todos juntos. Pero mucho. Porque somos un montón de personas intentando encontrarnos entre nosotros. Incluso los que estén un poco más arriba. Que sean, no sé, en arena. Sumo Fall Fears. Y haya otro en el chat. Sumo Fall Fears. Se encuentran. Y si se encuentran, decirle, hey, ¿qué tal? Y ya se ponen a farmear. O sea, el chiste es que todos farmemos, ¿va? Eso es lo bonito. Si nos encontramos, no es como que Phobis tenga muchos jugadores activos. ¡Claro! Vamos a romper el sistema, ¿ok? Eso es lo que estoy proponiendo el día de hoy. Vamos a hackear el servidor. Vamos a nosotros programar nuestras arenas. Eso es un buen plan, no sé. Vamos a hacerlo, venga. Yo sé que va a suceder. Va a hacer cosa de bien. Ya vamos a empezar como tal. Vamos a abrir esto primero. ¡Anda! Maravilloso, me sirve. Me voy a rendir, así que da igual. O sea, no le voy a dar oportunidad de humillarme. Para eso primero me humillo yo solo. Ah, esa no se la esperaba, Alien Engineer, ¿eh? No, me rindo, en serio. Si no me toca con ninguno de ustedes, me rindo. Porque así no perdemos el tiempo. Ya estaría. Incluso me ha tocado contra Tops estando en Doomsday. Igual en Phobis Raza voy a hacer señales con el tepón rosa curativo. Ah, mira, por ejemplo, no sé. Aún así, si les toca contra alguien, poner en el chat, me tocó contra tal y ya ahí lo ponemos, ¿va? Vamos a empezar, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar a farmear. Todos los que quieran farmear, ya estar dentro de la cuenta de Phobis. No me digas, me voy a meter apenas porque ya vamos a empezar, ¿sale? Les he dado mucho tiempo en lo que estoy aquí platicando y ya era para que se metieran, ¿sale? Ya es para que estén dentro. Entonces, vamos a empezar, ¿va? En el chat voy a poner 3, 2, 1, ya. Cuando vean el ya en el chat, no dicho por mí, en el chat, cuando vean el ya, le dan a buscar partida. Y a huevo nos tiene que tocar juntos, ¿va? Ya, yo entré apenas, comenzó el directo, bien hecho, vamos a empezar. 3, 2, 1, ya, buscar partida, buscar arena, buscar arena, buscar arena. Madre mía, Six, madre mía. Vamos a farmear como unos gigantes, como unos guerreros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Ya estaría, ¿eh? Me da igual, me da igual casillas de pánico, me da igual todo. De hecho, voy a romper paredes, no sé si... Pues que, claro, me gasto llaves en cosas que no son monstruos. Nah, que le den por el culo a las paredes. Tu turno, hermano. Yo quiero farmear el evento, ya estaría. Bien hecho, Six, venga. Voy a sacar al siguiente turno, probablemente al... Al healer. Y al otro, al moco, ¿sabes? Ah, y tengo al alligator, lo acabo de conseguir también, ¿eh? Va a venir bien para esta. Qué buena, qué buena, qué buena. Mira, 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 mira. ¡Uh! Va a estar sabroso esto, ¿eh? Te los voy a acercar aquí. Me voy a acercar, pues no sé, en una zona medio abierta, yo qué sé. Ahí, 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 ahí. Es que si no, men, puntos infinitos, yo te lo juro, ¿eh? A la primera, ¿eh? Me cago en todo. ¿Cómo se nota que no hay jugadores? Me tocó contra Sebastián QC. ¿Quién es Void Zero? Ándale, les tocó a ustedes juntos. Farmear entre ustedes, cojones. Bien hecho, bien hecho. Joder, bien hecho, hermano. Bien, bien, bien. Ok, ok, ok. Le voy a pegar solo al que te cuento, ¿eh? Al cocodrilo. Al cocodrilo. En efecto, así es esto, hermano. A ver, curaciones también, yo creo, ¿no? Vamos a sacar a este men. Y vamos a empezar a poner ahí pozos del cacadrilo. Pero bueno, primero lo voy a acercar. Ríndanse, es que da igual, ríndanse. Vamos a tardar un poco, Six y yo. Si veo que lo voy a matar, ya no le sigo pegando, Six, ¿ok? O sea, siéntete libre de pegarle a todo. Simplemente no hay que matar cosas. Y le voy tirando, pues ya sabes, ¿no? Curaciones y mierda, sí. Yo qué sé. Ese es el chiste. ¿A poco sí? Hay que intentar acabar entonces medio rápido, ¿no? ¿No sabes cuántos turnos son más o menos? ¿Hacemos unos, yo qué sé, unos 30 turnos? Que suele ser una duración promedio. Claro, porque si me rindo, sí cuentan los puntos, ¿no? Podemos intentarlo también. ¿Me puedo rendir yo? Y ver cuántos puntos son. ¿Me explico? Por ejemplo, no sé. Vamos a sacar también al otro, al moco. Pero lo voy a sacar por abajo. Para que se peguen entre los dos mocos o cosas así. Bien, 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 bien. No lo mato, ¿no? No, a 1200. Pero no lo voy a pegar, le voy a dar un solo golpe. Este me da igual y ya estaría. Uy, que estoy rindiendo, tonto yo. Ahí, un solo golpe. Yo hice una farmeada de 50 turnos y sí me los contó. Ah, bueno, 50 turnos, hermano. Claro, es que va a haber, va a haber gente que lo haga hasta los 100 turnos y se quiera farmear de nivel 1 al 50. Eso sí que yo creo que sería algo asqueroso. Pero si hacemos unos 50, 50 es mucho, unos 30 turnos por persona. Yo creo que sí nos lo cuenta, mi men. Yo creo que sí, ¿no? Unos 30, 40 turnos por try, por persona. Es más que válido y ya después te rindes o algo así, no lo sé. No lo sé. Pero sí hay que estar al pendiente a ver si los está contando o no. Eso sí que es verdad, ¿eh? Eso sí que es verdad. No te quiero matar al cacadrilo. No, lo volviste a curar, bien hecho. Y si te lo puedo curar, voy a rotar para poderlo poner ahí y también ponerle un spa curativo al tuyo. No sé, como este puede estar rotando, me da un poco más igual. No lo mato, ¿no? Nah, no lo mato. Y voy sacando otras cosas, yo qué sé. Es que quiero cosas que tengan daño y tal, pero no quiero matar cosas, ¿me explico? No quiero matar cosas. A ver, por ejemplo, te saco un Ging Sting que no quita tanto daño, pero que le puede estar pegando al moco. Y ya estaría. Y voy sacando, pues, yo qué sé, a este pancito chingón, ¿no? Para curar a quien sea que estés pegándole. O lo malo es que no te puedo curar a ti. Sería planazo. Solo puedes curar al enemigo con Bluli, en lo cual, pues, eso. Ayuda bastante. Le pongo un pozo a curarse al cacadrilo enemigo. Tú estás en medio de mente, la terminaste a la semana. Buena partida, por cierto, no debiste rendirte. Yo hoy terminé el pase. Soy demasiado XD, no me salió lo que quería hacer. Hola, Sorens. Acabo de llegar apenas del directo porque tuve semana de exámenes. Lo bueno es que pasé todas mis materias. Pues, primero que nada, felicidades. Primero es la escuela, ya se los he dicho siempre. Segundo que nada, lo que estamos haciendo ahorita es farmear el evento, el pase VIP, ¿ok? Si te apetece, ahorita que termine esta partida, que vaya qué suerte que encontramos a la primera ASICS. Entonces, de ahí le vuelvo a buscar partida para encontrar a otra persona. Y entre ustedes, si se encuentran, ya saben, también ponerse a farmear. Porque ese es el plan. Vamos a farmear un poquito el pase VIP y ya después nos ponemos a hacer análisis de partida. Pero también te digo, qué casualidad que justo encuentro a ASICS a la primera. 10 de 10, lo que sea cada quien. Vamos a ponerle ahora sí la curación al cocodrilo, ¿no? Ah, me quedo un turno. No es verdad que ahora tiene dos turnos de cooldown. Cómo me dueles. Cómo me duele, esparche. Con este sí le puedo dar dos veces porque son 800. Pero es que no. Le voy a dar uno solo, no quiero pegarle dos veces. Porque es que no me lo quiero cargar, de hecho. Le hago aquí. Le hago aquí. Y no le pego en área, simplemente pues eso, ¿no? No tiene caso pegar en área. Y le voy a pegar una sola vez también. No sé. Y ya estaría, ¿no? A ver, muevo el muffin y creo que estamos bien de momento. Sí. Venga, ya con eso. No tenemos prisa. Vamos bastante rico rico. Los dos tanques que se curan mutuamente, o sea, que se curan constantemente, están tanqueando bien. Bien, el siguiente turno le voy a poner mi pozo de spa curativo a su cocodrilo para que aguante todavía más. Creo que él tiene cura ya. Ah, no, el siguiente turno la tiene. Ah, bien, 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 bien. Pues eso, maravilloso. Y este, este lo curó con el muffin el siguiente turno. Y así nos vamos, gente. Un poco, un poco a la guarra. Pero oye, qué bien, ¿no? Obtuviste a Daisy Snappy el último venado. Airo 234. Obtuviste. Todos saquen al cocodrilo y a el moco verde. Sí, es muy bueno. Es muy bueno para farmear, honestamente. Vayan yendo por café o té porque el farmeo es tema de desactivar la mente. Un poco no, porque si tú llegas a matar al cocodrilo del rival, te quedas sin una herramienta de farmeo muy buena. O al blue lien, yo qué sé. Y que no lo creo, ¿verdad? Pero oye, vamos a darle un solo golpe. Vamos a curar aquí. Que lo cures, coño. Te haces hago mis clics sin querer, ¿sabes? Ahí, 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 ahí. Menos farmear en Fobies es más divertido que farmear en Pokémon Unite. Qué modo de mierda más aburrido el de Custodia. Sí, la verdad, ¿eh? No lo mato, no lo mato. Bien, 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 bien. Y el siguiente turno él tiene su propia curación. Ya con el cacadrilo ya no voy a pegar, obviamente. Y ya estaría. A ti sí te puedo pegar una nada más, ¿no? Así. Y así lo dejo. Ya no le quiero pegar. Porque no quiero matarle nada, realmente. Quiero spamear monstruos. Eso sí, ¿eh? Bueno, más tiempo tenías que tener alguna condición. Oye, por cierto. Hay que sacar cost... O sea, también te dan puntos por invocar shit. Le voy a sacar costes uno y se los voy a poner para que los mate. Eso sí que cuenta, ¿no? O sea, si yo le pongo el dedo y él lo mata, me dan a mí los puntos por haberlo invocado. Pero así puedo estar spameando. Así que si me puedes matar el gato o algo así. Y tú me sacas coste uno para que los vayamos tradeando. Eso sí que vale, ¿no? Porque no te quiero matar lo que nos está haciendo tanquear. Pero los coste uno que les den por el culo. Porque así no te quedas sin espacio. Y estás invoque, invoque, invoque monstruos. Lo que no quiero sacar, por ejemplo, es la shipping gas y mierda así. Porque si... Bueno, con el spa curativo no hay problema. Te podría envenenar al cocodrilo y aún así el spa curativo lo cura. Pero no quiero envenenar nada que no se pueda curar. Porque eso te consume vida. Y yo lo que quiero es estar farmé y farmé y farmé. ¿Sí me explico? No sé. Bien, 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 bien. Maravilloso, maravilloso. A ver, ¿cuántos tengo? Tengo uno, dos, tres, cuatro. Y hay siete de espacio. Pues le saco ahí un montón de... Voy a quitar de ahí entonces al... Bueno, no. No necesito quitarlo. Muevo al gingstin para matar al gato. Y ya estaría, ¿no? O sea, le pego con el gingstin y voy acercando de uno por uno a mis costes uno. Yes. Pues muy bien. Y este que le pegue al gato. Que poco a poco nos vayamos deshaciendo de los costes uno. Que dan un poco más igual. A este no lo quiero para pegar. Lo quiero simplemente para poner los spas. Y a este se lo voy a arrimar hacia el frente para que le pueda pegar aquí. Yo qué sé. Y a ti no te pego. Sí, sí te puedo pegar. Bien. No lo mato, ¿no? Nah. Ya estaría. Así es el farmeo, gente. Hoy nos hacemos el pase VIP, yo creo, ¿eh? Si sale todo bien y como tiene que salir, yo creo que hoy acabamos el pase VIP todos los que lo tenemos pendiente. Y ya de ahí pasamos a los análisis y yo creo que todos contentos, ¿no? Una cosa más que hacer en el canal cuando haya pases VIP. Es como nuestro evento de cada cierto tiempo. No sé cada cuánto meten los pases VIP. Pero bueno, si los podemos estar farmeando ahí. Oye. Clean. Además, no le debo nada a nadie porque no soy creador de contenido afiliado. Es la primera vez que veo esa animación. Está muy bonita. Es la primera vez que la veo, no es broma. No me pierdo de nada si no veo el directo. No pongas el desorden, coño. Yo creo que no, pero... Lo que sí voy a hacer es, pues eso, análisis. No sé si vayas a querer tus análisis con mole o sin mole. Pero los voy a hacer cuando termine de farmear, obviamente. Vamos a ir acercando los coste 1. Bueno, lo mata el propio Moco, ¿no? Da igual. Y a este le pego una sola vez. Y saco más coste 1, tal vez. Y claro, no quiero envenenar. A este lo voy a tirar simplemente hacia adelante. Y que muera. No voy a pegar con la araña porque, de nuevo, no quiero envenenar con nada. Y voy a ir sacando shit. Tengo más shit que cura, ¿no? O sea, obviamente el tampoco curativo y demás, pero... Ah, mira, este se acomoda mejor, ¿no? Bien. Es que pega mucho. Tiene mucho daño esa porquería. Hay 234, dice Ojalá. Y si cuenten las partidas, deberían contar. Sí, ya te digo. Ya te digo que si... Si no haces muchos turnos, el servidor dice... Hmm, todo normal. Y si cuentan. Ah, Oli. Hey, Dokuro Karma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo sí quiero un análisis, pero puedo esperar. Voy a tener a Sorens de fondo mientras dibujo. Anda, ya me voy bastante bien, ¿eh? Buena mano también, la del mago. El NK dice si tienen a Tiny Team. Uf, Tiny Team, ¿eh? Metiéndole ahí un pozo en la cola. Que tanqué 400.000 de daño. Buena idea. Bueno. Bien hecho, bien hecho. Termina la Void 0 hasta el final. Bien, bien, bien. No sé cuántos turnos llevamos, ¿eh? Peligroso, peligroso. Porque hacer esto se vuelve adictivo. Y si hacemos muchos turnos, me da miedo que apase lo que dice Echo, ¿no? De que te apagan la partida. O sea, te la invalidan o algo así. Me da todo el miedo del mundo. Le voy a acercar esto para que lo mate. Y le mato el coste 1 para que podamos seguir sacando cosas. Y a ti te puedo pegar con esto, que quita poco. Sí, ¿no? Sí, te puedo pegar. Y ya el siguiente turno me lo matas. Y esto lo quiero acercar, pero no hay espacio. A ver, si hay espacio es ir roto. Claro está. Ya tiene la cura. Le puedo pegar a este. No le quiero pegar a dimensionales ni nada. Solo a los monstruos. Porque pues esos son los que vamos a estar ocupando. Los va a estar curando, me imagino. Eh... Fuf. ¿Dónde lo meto? ¿Dónde meto a este señor? A pesar de tener el subterráneo, me cuesta acomodarme de cara a que farmemos óptimamente. Y ya estaría. Ahí, ahí, ahí. Un gusto, pasándome por aquí por primera vez. Eh... Ya he conocido tu canal. Si sobrepasas los 50 en partida, ya no puedes farmear. Gracias por el dato. No sabíamos cuánto era el número de turnos exactamente. 50, 50. Ok, no sé cuántos llevamos. ¿Alguien sabe? ¿Puedo ver la cantidad de turnos que llevamos? Igual y me rindo, yo qué sé. O sea, da igual. Sí, es el creador de contenido, Dokuro. Ya ves, persona de bien. No como otros creadores que de nuevo no voy a mencionar el... El nombre. Pasarse por el canal de este señor a decir hola, por lo menos. Bien hecho. De este buen hombre. Persona de bien. A ver, mocaso tiene 1.900 de vida y el cacadrilo se está curando. Así que cero dramas, ¿no? ¿Cuántos turnos llevo? Debería llevar una cuenta, eh. Fuera bromas. Porque no quiero pasar de los 50 turnos y que se vaya el garete todo lo que llevamos hecho. El coste 1 se va a morir más que temprano. Esto está curado. Te puedo pegar a ti dos veces. Y... Uf, ¿dónde me acomodo? No quiero matar nada, te lo juro, eh. No sé cuántos turnos llevamos, pero... Creo que estamos de chill, de chill. Bien. A la siguiente yo creo que voy a mover al Moco y voy a meter al Mully Bully ahí en medio de todos para que se lo caguen a palos. Y ya estaría. A ver, ¿cuántos puntos hacemos, eh? Tiene que estar bastante derrota la... Pero eso, bastante bien. No nos fijamos en qué nivel del pase partiste. Era... Mmm... 30 y algo, ¿no? ¿30? Creo que 30. Creo que 30. ¿De qué me perdí? De nada. Estamos farmeando el pase VIP. Así que si quieres farmear, bastante bien. Ponte a la cola. A ver, tienes un nombre algo genérico, eh. Agarraste el nombre de un personaje de un videojuego muy conocido. Entonces, claro. Le pego a los... Claro, esto no le puedo pegar porque no tiene autocuración, ¿no? O sea, a Aleshi quiero... Y a esto no le quiero pegar porque ya le queda poca vida. Entonces... Voy a meterlo aquí en medio a este señor para que lo maten a palos. Esto tiene... A ti te puedo pegar una vez y ya estaría. Y no, a Aleshi no le quiero pegar porque creo que él no se autocura. Entonces no me interesa. Voy a hacer unos cinco turnos más. O sea, este y otros cuatro. Y ya paro. O sea... Me rindo, básicamente, ¿sale? Voy a seguir sacando costes uno. O costes dos, no sé. A ver, esto vuela. Esto cagolo a palos también, me da igual. Simplemente para hacer puntos, ¿sabes? Ya estaría. Con este ya me faltan cuatro turnos. Ales, este y otros cuatro y paro. Me rindo. Para que así no pasemos la cantidad de turnos. En cuanto a la comunidad, soy creador de contenido que casi fue una por los recolores y que el juego me obligó a cambiar mi orientación por los sobres. Mi orientación por los sobres. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, me interesa. Me interesa lo que estás comentando. Explaya un poco más. Te funan por los recolores y que el juego te obligó a cambiar tu orientación por los sobres. Ya me olía yo que lo del creador de contenido afiliado era un poco trambólico, ¿eh? A mí no me lo han dado. Y honestamente a estas alturas ya no lo quiero. Porque me es más factible poder dar mi opinión de forma libre. Poder decir las barbaridades que pienso acerca de Smoking Gun y que nadie venga a ponerme una pistola en la cabeza a decirme que baje el video. Yo puedo hacer cosas como lo que hice en el analizorens. Decir que me cago en la puta de Smoking Gun y nadie me puede decir nada. Así que a estas alturas lo prefiero. Prefiero honestamente el no deberle nada a nadie, ¿no? Supongo. Me quedan tres turnos después de este. Bien, esto lo puedes matar, ¿eh? Por cierto, no sé si... Te lo voy a poner aquí en medio de... A este men. A este no le quiero pegar. Tiene todavía mil de vida. Le voy a dar uno y ya estaría de nuevo. No lo quiero matar. Y esto... Esto te lo voy a poner aquí también en medio, no sé. Ahí tú decís cómo distribuyes el daño. Bien hecho. Bien hecho, coño. Estaba pensando en qué sacar. Voy a sacar este que de nuevo daño eléctrico, pero monstruo. Así que bien, 10 de 10. Voy a tomarlo, pero me ofende muchísimo. A ver. Por lo menos te tocaron nuevas. O sea, nuevas de actualización y nuevas de tu cuenta, claro. Me expliqué mal. Mira los últimos mensajes. Dije, si me salen dos phobies nuevos, soy gay. ¡Ah! Ja, ja, ja. Es que el personaje de LOL no es en el que me basé, sino en el de Arkane. Spoiler, son el mismo, mi men. Arkane es la historia del League of Legends. Es literalmente lo mismo. A ver, no necesitas jugar LOL para entender lo que pasa en Arkane, porque la historia es muy buena. Te lo explica todo a la perfección. Pero es la misma historia. O sea, no, no... Es la misma, es la misma historia. Me quedan dos turnos, ¿no? Si no llevo mala cuenta o algo así. A ti te puedo pegar una sola vez. Ya no te voy a pegar más. Y a ti te puedo pegar. Putiazo duro. Me voy a... Ya casi me rindo, ¿eh? Ya casi, ya casi. Te voy a pegar. No sé. Mátame a este. Te juro, tiene mucho daño. No quiero pegarle tanto. A este le puedo pegar una vez también. Y me voy a hacer para acá. O no sé ni qué hacer. Lo voy a dejar ahí porque creo que aquí tienes montado lo de curación más phobie tanque. Y sigo sacando costes dos o algo así. Si quieres pegarle a esto, tal vez que esto no vuela. ¿Cómo te lo hago llegar? Bueno, no sé. Ahorita vemos. Ya estaría. En el siguiente turno me rindo, ¿va? Después de hacer el daño me rindo. Para que ya no nos invalide la partida. No sé cuántos turnos hice. Espero no haberme pasado. Debería tener una lista de cuántas veces. Ya sé que es un del mismo universo. Pero no es lo mismo conocerlo por el juego que por la serie. Eso sí que es verdad. A ti te gustó la personalidad dentro de la serie. O sea, el juego te sopla la polla. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. A ver, Echo en el juego no es malo. Es un personajazo. Es uno de los mejores junglas. Está bastante OP. Ya te digo. Bueno, por lo menos cuando yo jugaba. No sé cómo sigue actualmente. Como es un MOBA. Todo el tiempo bufean y nerfean cosas. No busqué la pelea. Solo que hice un video antes de que se diera a conocer la actualización. Ya veo. A ti te puedo hinchar a palos porque tienes mucha vida. Es que, de nuevo, no te quiero pegar tanto. Después de este turno me rindo. Así que, oye. 10 de 10. Muy buenas, señor Six, por haber farmeado este evento. Un golpe más y lo aguantas. A ti ya no te pude matar. O sea, este ya no se pudo matar a Wiggy. Pero sí le puedo dar un golpe, ¿no? Aquí no se muere. Y esto le puedo dar dos. Y ya me rindo. Pues bien hecho. Supongo que sí que cuenta, ¿no? ¡Pum! Ya estaría. Me dan igual las arenas, honestamente. Lo que quería era farmear como un cabronsísimo. ¡Woo! Pues ya estaría. Ahí está la prueba viviente de que efectivamente se puede farmear el evento. Para todos los que lo dudaban, ahí están los avances. 10 de 10. Vamos a ver. ¡44! ¡Un nivel entero! Felicidades, ya completaste el pase. Mother of God. Estoy a nada de un sobre. Los abrimos en directo, ¿no? Ya que estamos. Lo logré. Los abrimos en directo. Nada mal. No te rindas con el botón de rendirse. No cuenta nada. ¿Cómo no? Aquí está el avance. Aquí está el avance. ¿Cómo de que no? ¡Quiero respuestas! Te están timando, ¿eh? Te están timando. ¿Cómo de que no cuenta? Claro que cuenta. Pues eso. En la siguiente farmeada ya quedamos libres. Six y yo. Vamos a hacer la misma. La de poner 3, 2, 1. Ya. Y cuando vean el ya. Buscan partida en arena. Para que los encuentre con cualquiera de los que estén farmeando aquí en el servidor. Con nosotros en el directo. Y ya estaría. No sé cuántos turnos hicimos. Creo que fue bastante productivo, ¿no? No sé, espérame. 29 turnos. 30, como dije. Ya estaría. 30 turnitos. Oye, está más que decente. Si yo cuento 15 turnos míos, ya estaría. Ya estaría. Son 30, ¿no? Ya estaría. 30 turnos. Cerrado. Vaya, calcado. Dije 30. 29. El siguiente era el 30 de Six. Pero bueno, da igual. Lo hicimos increíblemente bien. Ya digo, en arenas me dan igual los puntos. Obviamente, el plan es, pues eso, encontrarnos y pegarnos con monstruos. Pero sí que cuenta, gente. Pues eso, hay que aprovechar el bug lo más que se pueda. Y... Ya estaría. Listo, me rindo. El máximo son 50, así que cuidado. Va, va, va. 40 minutos de farmeo intenso. Estuvo bueno, no sé. Además, platiquita chingona. Un placer farmear con usted. Igualmente, mi buen caballero. Igualmente. Si compro el pase con el evento avanzado, ¿me da las recompensas ya desbloqueadas? Sí, te las da. Yo lo he hecho. Yo he esperado a farmear todo el evento hasta el último nivel. Y cuando ya estoy seguro de que llegué al 50, me lo compro. Y ya te da todo lo que te saltaste, vaya. Lo de la parte azul, ¿sabes? Sí te lo da. Así que, pues eso, 10 de 10. También lo puedes hacer así. A mí me gusta un poco más comprarlo desde antes porque por comprar el pase VIP, gana 100 puntos por victoria. Por partida ganada, básicamente, por victoria. Así que estos 100 puntos, pues bueno, para el bueno de Six, que se los goce. Y a mí me importa, pues eso, los puntos de monstruo y pegación y, ¿sabes? Putiazo gordo. Ya estaría. Así que, bueno, gente, vamos a continuar. ¿Están todos listos? ¿Ya nadie está dentro de partida? O sea, farmeando entre ustedes, quiero decir. ¿Ya nadie está dentro de partida? Para que empecemos ahí otra vez a buscar partida. Tengo monstruos muy tanques. Bien, bien, bien. Si quieres, lo ayudo a farmear. Sí, tú únete. De hecho, si pueden ustedes, que ya terminaron, ayudar a los que todavía faltan, háganlo. Es que esto es para que toda la comunidad saque el pase VIP. Esa es la razón por la que estoy haciendo esto. Y porque no quiero que... A ver, yo no voy tan atrasado, seamos honestos. Me quedan 17 días y me faltan solamente del 44 al 50. O sea, por favor. Pero sí que hay gente en el Discord que me ha dicho que va por los niveles 24, 22. Y eso es peligroso. Porque no lo vas a alcanzar a terminar, hermano. Así que si quieres farmear con nosotros, únete sin ningún tipo de problema. Y si te empareja con uno de los del chat, nada más di. Me emparejó con tal. Está aquí. Y si se encuentran, ponerse a farmear. Si no te rinde, así ya estaría. ¿Sabes? Pero eso. Yo digo, mi rango en arenas, 2400. Puntos más, puntos menos. No sé cuánto tenía Six, pero nos emparejó. Así que 10 de 10. Vamos a seguir buscando partidita. Voy a hacer la cuenta regresiva. Yo acabé el pase, pero voy a... Ok, ayudar para que puedan sacar el pase. Yo solo tengo a Clínico. No pasa nada. Yo saco... Si me toca contigo o algo así, yo saco a Bluelian y te empiezo a curar a ti. Da igual. Tengo a Bluelian y a Tiny Team. Saco de boxeo. Bien hecho. Pues eso. Vamos a empezar. Voy a hacer la cuenta regresiva. Ya saben que en el chat, no cuando yo diga ya, cuando vean el ya en el chat, porque el chat va en tiempo real. ¿Va? 3, 2, 1... Ya. Buscar partida. Buscar partida. Buscar partida. No, ¿verdad? No está aquí Veira. K. Veira. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Es bueno que a él le toque turno 1, porque si no saca monstruos me doy cuenta de que no está aquí. Si está aquí K. Veira, por favor decirlo. Presentarte, hermano. O saca un clínico y hace el bailecito, para que sepamos que estás en directo. O un muffin top, yo que sé. Pues, puntos gratis para K. Veira. Me voy a rendir, ¿sale? Me voy a rendir, da igual. No me interesa jugar arena con nadie. Yo lo que quiero es farmear. Bien hecho, K. Veira. En el siguiente turno me rindo. No entiendo por qué tiene retraso el video. No es que tenga retraso, es que los directos funcionan así. No puedes verme en tiempo real, porque ya por el hecho de mandar audio y video por internet, ya hay milisegundos de espera. Así funcionan los servidores. Ninguna imagen que tú veas en internet, ningún directo, va en tiempo real. Siempre hay como de 3 a 4 segundos de retraso en todos los directos. Pues eso, K. Veira, eres buenísimo. ¿Cómo te lo explico, compañero? Eres demasiado bueno. Tan bueno que me rindo. Puntos gratis. Ala, soy generoso, ¿eh? Pues ya estaría. Hay más personas que estén buscando, porque claro, algunos los habrán parejado entre ustedes. Ey, lince dorado. ¿Qué tal, compañero? Bienvenido. ¿Cómo estás? Y verdugo también acaba de llegar, creo, ¿no? No entiendo. Eh, dale, yo te ayudo. Me tocó contra Dokuro. Ah, mira, pues ponerse a farmear bastante bien. No llegué a nada, ya mero me salgo. Ah, bueno, los espero, los espero. Va, 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 va. Los espero un rato. Vamos a platicar de mientras. Vamos a platicar. Ningún videojuego online va a tiempo real. No, ninguno. Ninguno. Los servidores. Lo que hacen los servidores, Valorant, Counter Strike, etc. Cuando tú tienes una partida, como los milisegundos de espera son X, lo que hacen los servidores para emparejar la imagen hacia todos es manejar una cantidad de ticks de actualización. ¿Ok? A veces la cantidad de ticks de actualización es muy alta y entonces tú sientes que disparaste antes que el rival, pero te matan a ti antes, en el caso de los shooters, ¿no? Que es donde más se suele dar. De hecho, Counter tenía muchos problemas por su, por su tasa de ticks de actualización. Va, 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 va. Pero sí, sí, buena pregunta. La de que si los videojuegos van en tiempo real o no. No, la verdad es que deberían, pero no funciona así. Mi compa, él, engranado que lo va a hacer. ¿Qué? ¿Qué? No sé. A ver si hay más personas que quieren farmear el evento y tal, decírmelo y me pongo a buscar partida con los que queden. No sé, por los que no hayan buscado partida o algo así. Y ya después empezamos con los análisis con mucho, mucho gusto. Pero primero, lo primero. Que debería empezar, de hecho, con los de YouTube, ¿eh? Debería buscar dentro de mi galería las screenshots de los que me han pedido por YouTube. Yo intentaré otra vez. Tú dale nomás, te pondré a mis tanques curanderos y que los farmes. Ah, a ustedes les tocó, claro. A ustedes sí les tocó, va. Maravilloso. Pues eso, vamos a empezar con los que quedan, ¿sale? O sea, con los que no encontraron partida, los que ya se rindieron, ¿sale? Vamos a empezar. Voy a hacer la cuenta regresiva. Ya saben que cuando le ponga ya en el chat, ahí es cuando tienen que buscar. O un poco antes, no sé, porque a lo mejor yo tardo algo. Tres, dos, uno. Ya, buscar partida, buscar partida, buscar partida. Pues eso, me debería emparejar. Pero está tardando, así que debería emparejarme con alguno de los que pone... De los que se acaba de unir. Está tardando en encontrar a People. Qué raro. A ver, sí, eso es bueno, en parte, porque significa que no hay muchos haciendo cola. Y por lo tanto, es más factible que no se empareje. El ondeado. No está en el chat del ondeado, ¿verdad? ¡Ay, por favor! ¿Qué tengo que hacer para estar feliz? ¿Estás en el chat del ondeado? Por favor, dime que sí. Si estás en el chat, saca a un clínico, Muffintop, lo que tengas de healer. Y avánzalo una vez y retrocedes. O sea, lo vuelves a meter. No estás en el chat. Maravilloso. Pues puntos gratis para el ondeado. Eres maravillosamente fuerte, ¿eh? Muy fuerte. El más de los fuertes. El más mejor de todos. Ay, por favor, dejarme farmear el evento. Maldita sea. ¿Qué tiene que hacer un hombre para ser feliz? Cómo mueve el snowball, ¿eh? Es un maestro de... Es un maestro de las bolas de nieve. Eres demasiado bueno. Tan bueno que me intimidas. Ay, me cago en todo lo cagable, ¿eh? Bueno, ni modo. Así es esto. Así es esto. También es lo que me saco por no jugar nunca... Arenas. Si estuviera un poco más alto en arenas, igual no se encontraría más fácilmente. Pero yo qué sé. Tú, 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 tú. Tampoco te digo... Ah, bueno. Yo ya me rindo. No sé. No pierdo el tiempo. Porque si me quedo a jugar, perdemos demasiado el tiempo. La tercera es la vencida. Probablemente. Probablemente, sí. Por cierto, tengo un millón de experiencia y no sé en qué gastarlo. Te lo juro, ¿eh? A todo esto. Hay cositas que ya no me interesa subir directamente. Por ejemplo, esto no... ¿Sabes? No sé. Pero bueno, eso. ¿Le doy a buscar otra vez o nos esperamos a los que todavía están farmeando? O sea, no todos, obviamente, sino los que ya llevan un rato. Yo estoy empezando, pero ya me vi los tutoriales. Me sacan 20 niveles cada rival. ¿Es normal? Bienvenido a Fobis, hermano. Sí es normal, lamentablemente. Lamentablemente, Fobis tiene algunos problemas, tanto en el emparejamiento como en la monetización. Esos temas los trato en el Analisorens, el video que saqué hace como una semana o algo así. Ahí hablo un poco de los problemas que tiene Fobis y no veas tú, ¿eh? Es normal. De hecho, 20 niveles es algo leve todavía. Te vas a encontrar gente que literalmente te duplique o hasta te triplique el nivel. Así es esto. Lince Dorado. Creo que te conozco. Creo que te conozco. ¿Has venido a mi casa? Solo eso di. Si sí o no. ¿Has venido a mi casa? Porque creo que sé quién eres. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, compañero? Buenas noches también. A ver, voy a seguir buscando partida porque si no esto se nos hace eterno, te lo juro. ¿Va? Voy a empezar la cuenta regresiva y lo mismo. Aplicamos la misma, la de encontrar. No es necesario. No te atacaré. Ya tengo el pase full. Ah, mira eso. Qué buena persona. Qué buena persona. A ver, mátale los coste 1 para que pueda seguir sacando monstruos. Eso sí que sería necesario. Si no matas nada, al fin y al cabo, te quedas sin los puntos de invocación. Lo cual es... Soy el recepcionista. Sí, pero sin que tú lo sepas. Así que creo que no. Ah, entonces no eres quien yo pienso que eres. Bueno, pues eso. Bienvenido. Antes que nada, bienvenido al juego y a la comunidad. Que te lo pases bastante bien jugando. Esos buenos pobis. Y ya te digo, si es normal. Si es normal que sea tan injusto el emparejamiento, lamentablemente. Pues eso. Ayúdanos a farmear eco. Demonios. Bueno, vamos a hacer la buscación de partida. Tres, dos... Estar listos para buscar partida. Uno. Y en cuanto vean esta palabra, buscar partida. Ya. Ala, ya estaría. Yo también busco partida. ¡Aibofobia! Este es Venancio. Vamos a farmear con Venancio el día... Ahora sí que sí. Voy a ir anotando la cantidad de turnos que tenemos. Así que... Yo qué sé. En la calculadora. Que se me hace una buena idea. Turno uno. Ya estaría. Llevamos un turno. Llevamos un turno. Te vi el otro día jugando Balatro. Juegazo, hermano. Me mama el Balatro. Me está pareciendo una... Una cosa preciosa. Te lo juro. No sé. Me pareció increíblemente bueno. Muy bueno. Voy a sacar cosas un poco shit. Un poco mierder. Para que Venancio las pueda ir limpiando. Bueno, esto no. Eso no. ¿Por qué? Porque quiero ahorrar para empezar a sacar al Cacadrilo y al otro. Y empezar a farmear, ¿sabes? Y al Blulian. También necesito sacar al Blulian. Por si él... Pues eso. No tiene muchos healers o lo que sea. Le voy ahí meneando la curación con los spas. Y ya te digo. Qué putada que hayan nerfeado a Blulian. Porque para este evento no se hubiera venido bien el tener 500 spas curativos. Pero bueno, es lo que hay. Ni modo. Te voy acercando al gato si quieres matarlo adelante. Porque tengo que ir sacando más monstruos. De hecho, si tú también quieres sacar costes 1 tipo monstruo. O costes 2 tipo monstruo. Para hacer más puntos por invocación, adelante. Porque nos dan puntos tanto por pegarnos como por... Por hacer spawn de monstruos. Vaya. Va. Con eso. Deberíamos romper el centro. Pero es que no. Eso es gastar llaves en algo que no es un monstruo. Me cago en todo. Bien, 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 bien. Maravilloso. Pues ahora sí. Otro coste 1. Y ahorro para Blulian. Yo creo. Sí. Ok. Vea. Con eso alcanza. Con un solo de estos señores. Yo creo que limpiamos por lo menos unas 4 paredes. Y ya nos podemos pegar bien. Y ya estaría. Y te doy una torta. Y saco... Yo qué sé. Ahora sí saco a la Maggi o algo así. O no. Otro coste 1. Otro coste 1 que pueda matar rápido. Se lo dejo ahí encima. O sea, cerca para que le pegue con otro monstruo. Y ya estaría. Esos 3 los voy a ahorrar para ir sacando a Blulian. Y empezar a meter despacurativos. Por cierto. Tonto yo. No he contado los turnos. Ya vamos 3. Llevamos 3. 3 turnos. Ya estaría. Dije. Los voy a contar. No, no. Puntos de pánico. Estamos farmeando. No estamos haciendo partida para ganarla. Estamos farmeando el evento. Farmeando el evento. No es lo mismo jugar para ganar que farmear un evento. Vamos a sacar cosa de curación para tanquear ahí bien y bonito. Y vamos a acercarle al coste 1 para que lo pueda matar. Espérame. Coño de la madre. Ahí. Ahí le alcanza para sacar algo y matarlo, ¿no? Con Jinxing o algo así. Y vamos a meter probablemente al... Al... Al Blue League. Es que no quiero... De nuevo, no quiero pisar casillas de pánico para que los corazones aguanten toda la partida. Si hacemos 30 o 40 turnos, no hay problema. Porque los puntos de pánico se mantienen ahí empatados, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Así que, 10 de 10. 4 turnos. 4 turnos. ¿Algún consejo en las aperturas? En mapas grandes, sobre todo, me pierdo. En algunos mapas grandes, a veces no te da para llegar de turno 1. Obviamente, si tienes a Snowball, que será una carta que veas más adelante, si estás empezando apenas. Se mueve de 3 en 3 y sí te da para llegar a la mayoría de puntos de pánico. Pero, sobre todo, en los mapas grandes, trata siempre de controlar la mayor cantidad de terreno posible. Si estás empezando de turno 1. Tratar de controlar la mayor cantidad de terreno posible. De hecho, tengo la Academia de Phobis. Ahí explico un montón de aperturas y un montón de cosas. Sobre todo en el directo de posicionamiento. No fue directo. En el video de posicionamiento. No, de hecho, te tengo que curar a ti, no a mí. Y creo que tienes un poco menos de vida. Entonces, ahí te lo pongo. Sí, porque te voy a dejar con menos vida el siguiente turno. Te voy a pegar mil y algo. Te dejo con poca vida, pero te estoy curando, ¿sabes? Y ya con tu propia cura te alcanza. Bien. Pero sí, en resumen, trata de... De ocupar... Hay muchas repeticiones que vemos en el canal. En los mapas puedes ir viendo más o menos cómo abren los suscriptores que más tiempo llevan. Como Venancio, Nightmare, Kineco, etcétera. Y puedes ir viendo más o menos... ¿Ya viste todos los Academia? Joder. Lo de la apertura no te queda claro. Pues qué bueno que me lo dices, honestamente. Qué bueno que me lo comentas. Porque lo que voy a hacer es hacer más hincapié en esos temas. Sobre todo, explicar qué aperturas podrían ser buenas, ¿no? De cara a mapas grandes. Qué bueno que me lo comentas. Probablemente en el siguiente Academia de Phobis tratemos ese tema en particular. Demos algunas opciones. Ya te digo, no están todos los mapas disponibles todo el tiempo. Porque pues no lo están. No están en rotación. Pero lo que sí podemos hacer es hacer en una Academia de Phobis aperturas 1, ¿sabes? Como un poco así en la escuela. Y lo que hacemos básicamente es... Vamos a retrocederlo aquí por si quieres sacar algo, Venancio. Si quieres sacar costes 1 a que yo les pegue y los mate también, ¿eh? Porque necesitamos que también saques tú para que hagas puntos. De hecho, yo voy a ir sacando costes 1 para que los mates. Como este, por ejemplo. Yo que sé. Bueno, no. Ese lo quiero para curarme. Este, mátalo. No le voy a pegar a nada con la araña. Ahí, cojones. Pero sí. Lo que voy a hacer es... Hacer poco a poco diferentes episodios de aperturas. Hablando específicamente de las aperturas. Porque es algo fácil de explicar. Se puede llegar a dar en... No sé cuántas semanas tardar en hacer todos los mapas. Y es que los hago todos. No lo sé. Con dar unos cuantos mapas chicos y unos cuantos mapas grandes. Ya más o menos podemos explicar las diferentes formas que hay de aperturar. Hay jugadores que se lo llevan muy pasivo. Y casi siempre abren con Unicorn y Unkoss T1. Por ejemplo, en mapas pequeños. Pero hay jugadores muy agresivos que suelen abrir más con Cachowari. Con el mismo coste 1. Es que no lo sé. Depende mucho también de tu estilo de juego y las fobias que tengas disponibles. Yo, por ejemplo, soy un jugador agresivo. Por lo regular. Me gusta no dejar pensar al rival y estar siempre metiendo presión. Pero también... De hecho, no les voy a pegar. Te pego a ti, ¿no? Que tiene más vida. Sí, tiene 2.600. Va. Y saco al propio cocodrilo, de hecho. Se los mato, no sé, en el siguiente turno o algo así, ¿no? Yo creo. A ver, tú quítate del medio. A esta araña, si quieres, funala. Y a ti ya llegarás. Y ya el siguiente turno, si te mato un coste 1 o lo que sea. Porque ya tienes el máximo, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5. Sí, te tengo que matar un coste 1 el siguiente turno. Sí, 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 sí. Yo tuve la suerte de que me encontré con un güey que tenía para curar. Clínico, Dr. Dermix, o Bonnie Medibody Muffington. No veas, tenía el combito ahí medio preparado, ¿eh? 10 de 10. Pero bueno, eso. Sí, 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 es. Qué bueno que me comentan temas, ¿eh? O sea, también se agradece como creador de contenido que si tienen alguna... Alguna petición de, oye, me gustaría que hablaras de esto, no sé. También es válido. Ya saben que en este canal tienen voz y voto. Siempre se los he dicho. Tanto para las series que se vienen al canal como para pedir un montón de cosas. Entonces, si quieren ver un tema en particular en Academia de Fobies y sienten que no quedó bien explicado lo que sea, adelante. O sea, yo con mucho gusto lo explico, ¿eh? Llevamos, creo que 6 turnos, por cierto, ¿eh? Te funo al gato, no sé, ¿no? Creo que el gato. No, esto muere de un golpe. Pues que claro, el dedo hace más daño. No sé si... A lo mejor te viene bien para pegarme muchas veces al cacadrilo, ¿no? ¿Qué tiene más vida? Tú tienes más vida. ¡Uh! Y te voy sacando otra cosa, no sé, para pegar leve. Tengo... Ah, mira, este es nivel poco, ¿no? 372. Este sirve porque pega poquísimo, hermano. Y tiene mucha vida, entonces puede pegar un montón y a la vez. De aquella manera. A ver, te voy a meter a ti aquí y te voy a ir poniendo... ¿Qué es lo que está ahí? Te voy a poner a ti. Ahí. Maravilloso. 10 de 10. Pues eso. Mata a todos a los coste 1. Va, 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 va. Hola, Sorens. Tiempo. ¿Cómo que tiempo? Bienvenido, espíritu de fuego. ¿Qué tal? Era la farmacia andante. Mata a los coste 1. Ya los voy a matar. Me gustaría que hagas una reseña de los juegos que has probado en el canal. Como el maldito Yu-Gi-Oh. ¿Cuál de todos los Yu-Gi-Oh, el que traje al canal, el Tag Force 1? Podría ser, podría ser. Tengo cosas que decir acerca de ese juego. Lo he jugado mucho tiempo. Soren, 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 Soren. Fobia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 llaves favoritos. Y el objeto que más te gusta, la mer. El objeto que más me gusta, la mer. Probablemente mis tazas para tomar café. Porque cuando está cayendo la gotita, ¿sabes? Que así se escurre la gotita, le hago ahí. Le lamo ahí todo el culamen a la taza. Para que, pues eso, ¿no? No caiga la gota a la mesa. Porque eso de ser, de dejar gotas en la mesa, es un poco de ser un marranote. Pero bueno, eso. A ver, te mato los coste 1, ¿no? Entonces, ahí va el primero. Y con el cacadrilo me pongo a pegar aquí a melee. Y tú tienes menos vida, ¿no? Y tú te estás curando, así que te puedo pegar a ti. Y necesita... ¡Ah, ya me quedé sin llaves! ¡Ya me quedé sin llaves! Bueno, pues ahora sí estamos en modo seteo extremo, ¿no? Ahora el que tiene que sacar más llaves y cosas es venancio. Si quieres ir sacando costes bajo para ir sacando la mayor cantidad de monstruos, te los voy funando con el moco, si quieres. No me di cuenta que ya me había quedado sin llaves. Y phobies favoritos de coste del 1 al 9. Esa es una pregunta complicada, pero vamos a empezar. Se me hace un buen tópico del cual hablar mientras estamos farmeando, para hacer un poco de timing y eso. Vamos a ver. ¿Coste 1 favorito? ¡Uf! A ver, te diría... Es que hay muchos que me gustan, te lo juro, ¿eh? Hay Slayer probablemente. Fíjate, no es tan relativamente viejo. Slayer tiene poco de haber salido. Yo creo que Slayer es mi favorito de los coste 1, ¿no? No me estoy dejando a ninguno. Ah, bueno, Noomskull también me gusta un montón. Fíjate, curiosamente los lentos son los que más me gustan. No sé, creo que esos dos... Me quedo con Slayer. Slayer está muy bonito. Demasiado bonito. Coste 2. Cachowari me mama, te lo juro. Cachowari no tan solo por lo bueno que es en la partida, sino por lo kawaii que es el cabrón al momento de la... Por cierto, no es un perro, no. Cachowari. Cachowari viene inspirado de un ave, que es el ave casuario. Por eso es casuari. Y básicamente, pues eso, ¿no? Espérame, ¿cuál le pego que tiene más vida? A ti. Necesito pasarme para acá más o menos para curar a mi cacadrilo, ¿eh? Y a ti simplemente acércate. Y ya me pongo a pegarles ahí, ¿sabes? Necesito que este ponga sus curas. Igual y debí haber sacado un healer más o algo así. Porque, claro, solo tengo a este señor. Pero bueno, se hace el apaño bien, ¿no? No sé, estamos curándonos bastante. Por cierto, 8 turnos. Bien ahí. Pero sí, coste 2 probablemente Cachowari. Y también ustedes, si quieren decir sus favoritos, adelante. Oh, Unicorn también me gusta mucho. Jaffi, de los nuevos Jaffi me parece bastante útil. Yo pensé que iba a ser menos útil, pero lo he estado usando en partida y me parece 10 de 10. Coste 1, Boomer. Coste 2, Bloat. Bloat no me gusta tanto. Los siguientes para luego. Ok, ok, ok. Va. Coste 3, no tengo dudas al respecto. Probablemente Stabi. Sí, Stabi, 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 Stabi. Es el que más me gusta de los Coste 3. Me estoy dejando un montón en el tintero de los Coste 3 porque hay variedad en los Coste 3. Hay unos que me gustan mucho como Yarkannon, pero no diría que es mi favorito, honestamente. No lo diría. Coste 4. En Coste 4 ya se pone difícil la cosa, eh. Jinksting me gusta mucho. Pero diría que es mi favorito. En Coste 4 no tengo la más remota. Te voy a matar esto para que pueda seguir sacando. Y me quedo pegándole ahí. Tengo para curar. ¿Quién tiene menos vida? 2.000. 1.800. Claro, debí haberlo movido, ¿no? Soy un poco tonto, también te digo. A ver, te puedo meter a ti que tanqueas un montón. A ti te pongo aquí. Y le meto ahí tremendo, tremendo espacurativo al Moco para que pueda tanquear los putiazos. Y ese espacurativo ya se va a ir, pero por lo menos lo cura una vez. Y tú pegas dos veces. Que pegas muy poco realmente. Pero bueno, me sirve, ¿no? Bien, 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 bien. Pero Coste 4 se pone muy difícil, men. Coste 4, claro. Vamos a ir sacando. Por ejemplo, aquí tengo a la mano la imagen de la tier list. Y de ahí ya me puedo ir basando un poco en la imagen cuáles me gustan un montón. La tengo en descargas, ¿no? Creo que sí. Sí, aquí está. Uf, no lo sé. Coste 4. Eh... Eh... No lo sé. ¿El reno? Pero eso no es monstruo. Es para pegar o algo así. No, pero no te sirve. No te sirve ni para pegar porque tienes que hacer daño con monstruos. Choque sí. 2.500, 1.800. Ok, te pego a ti. Y para repartir el daño temas de repartición. Ah, claro, para que yo le pegue, ¿no? Como no se va a morir, da igual. Le hago así y aquí otro. Y a ti te voy a quitar de aquí. Y también pégale a esto. No sé, ¿no? Para que... 200, 1.400, acá. Ahí, 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 ahí. Y los espacurativos pues ya los voy poniendo por 10 turnos llevamos. O sea, llevamos 20 en total. Ojito, cuidado. Otro 5 turnitos y también me rindo. Coste 4 sería un bearable. Tu favorito. Curioso. Demasiado tierno y me gusta el diseño. En este canal soy defensor de un bearable. De hecho, por eso el meme que tenemos aquí. Tenemos un emote del canal. Que es Sorens por un bearable love. Es este de aquí. Ese emote lo hizo una suscriptora del canal. La cual... Odia un bearable. Y yo lo amo. Entonces, pues, de ahí el meme. Vuelvo en un rato para los análisis. Ay, ya poniendo el desorden a este chamaco, de veras. Eh... Sí, yo creo que... Que, 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 que... No, Gingsting no sería mi favorito. No sé. Gonzo Bonzo probablemente, eh. Gonzo Bonzo me gusta. No tan solo por lo útil que es en combate. Que le doy un peso importante a eso. Sino que... Vamos a meter este para acá. Sino que realmente el meme, pues, no sé. Está ahí todo chistoso. No como mueve... Como se rasca el culamen cada vez que se mueve. O sea, va rozando el culo. Lo cual le da puntos de estilo. Como un poco una burla. Si haces un baile con Gonzo Bonzo. Como que impacta más. Duele más al rival. Y te puedo pegar una vez con este. Y una vez acá. Y para no matar nada... Te pego con... No, si te mato, ¿no? No te voy a pegar. Y a ti te puedo pegar una vez. Y ya estaría. No tenemos suficiente cura. Me cago en Dios. Tengo spa curativo para ponérselo a... A su cocodrilo el siguiente turno. ¿Sale? De coste 5. De nuevo. Hay un montón. Está complicado el asunto. De coste 5. Blue Lion probablemente sea mi favorito. O... Uf. De coste 5. Me estoy dejando un montón. Claro. De coste 3. También me dejé Snowball. Por ejemplo. Que me gusta bastante. Pero bueno. De coste 5. De coste 5. Miss Moffat me gusta estéticamente. ¿Decimos estéticamente? O también tiene que... No sé. Me gusta mucho también. Miss Moffat. A Smiley lo odio. Que está en coste 5. Sasquatch está bonito. No lo tengo. Pero está bonito. Ojalá tenerlo. También te digo. Uno de los hermanos paradoja. Yo creo que no. De hecho te lo voy a poner a ti. Fuck it. Voy de un bajo no. Dice Noxius. Ah. Noxius. Claro. Es un dragón. Gracias por recordarme a Noxius. Yo creo que sí. Noxius sería mi favorito. Fuera bromas. Porque es un putísimo dragón. Y en los dragones ahí. Cosa de bien. A ver. Te pego a ti. Y te pego a ti. Supongo. ¿No? Y ya estaría. No le puedo pegar a nada. Porque como lo pegue. O sea. Si le pego lo mato. Entonces vamos a hacer tremendo bailongo. Y ya estaría. En dos turnos más me rindo. En lo que él me pega a mí. Para hacer puntos también. Para que a él le dé tiempo a farmear. Llevamos. 12 turnos más o menos. O sea. 24. Sasquatch no vale 8. No. Lo tengo aquí en la tier list. Y me aparece con coste 5. No sé si me estoy equivocando. Pero sí. Noxius sería de coste 5. Es que es un dragón. Gente. Es un dragón. Ya saben que yo tengo debilidad por los dragones. Te podría decir que en coste 6. Uf. Pero es que claro. En coste 6 ya hay cosas que me gustan un montón. Como Atractor. Curioso. Coste 6. Coste 6. Me estaré dejando cosas por el tintero. Te lo juro. Es que hay unos fobis que no me acordaré. Y después diré. Coño. Este. Por ejemplo. Me dejé a Lila. Que es coste 5. A mí Lila. Estéticamente. Me parece de las cosas más hermosas que ha hecho Smoking Gun. En toda su vida. Me parece hermosa Lila. Te lo juro. No se muere si le pego. Bien, 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 bien. Tope de bien. A ver. Te pongo acá. Le dejo el siguiente turno a Venancio. Pero si él mete puntos y eso. Pues ya me rindo. No sé. Lo puedo pegar otra vez. Bien. No se muere. Y a ti te puedo pegar una vez solamente. Uf. Y ya estaría. Ya el siguiente turno me rindo. No esperaba eso. Tengo que ir a... Dice arroba Zorenz guión bajo jeje. No es para eso. Ja, ja, ja. Es que tengo que ir a cenar. Y seguro solo llego a eso. Ja, ja. Nada. Si quieres farmear, Tom. Yo creo que te da tiempo. No sé. A ver. Si tardamos como 40 minutos por partida. Como dice Echo. Pues yo creo que... Si te da tiempo, ¿no? A ir y cenar y tal. Yo creo que sí. Coste 6. Buffeiri. Interesante. El tuyo Buffeiri. Hmm. Coste 6. Yo creo que Atractor. O... No sé. No sé. Klepto también me gusta mucho su diseño. Seamos honestos. A Klepto lo jodo mucho porque es el phobie favorito de Sohoca. Y claro, joder a Sohoca, cosa de bien. Ah, Alastor también me mama, gente. Coste 6. Está muy bonito Alastor. A ti te puedo pegar una sola vez. No tengo poción, iba a decir. Spa curativo. Y... A ti te pego... Ya no le puedo pegar a nada, ¿no? 4 y 120. Te pego a ti. Y ya me rindo, yo creo, ¿no? Porque ya no le puedo hacer daño a nada. Ah, te puedo pegar a ti una. Ahí rascando daño al máximo. Ya estaría. Me rindo. Pues eso. Muy buena. Muy buena farmeación, Venancio. Que no, que no, que no. Ya estaría, me rindo. Que venimos a farmear. No me tomo en serio estas partidas. O sea, son de farmeo. Ya estaría. ¡Wé! Autismo. Bien hecho. Eh, maravilloso. A ver, ya que estamos, ya que estamos farmeando y todo eso, me encantaría que salieran súper bien los pack opening y me tocara aquí la de Dios. Sería lo mínimo bonito que podría pasar en este video, ¿no? En este directo. Vamos a pedir cosita. No sé. Yo tengo la esperanza de que aquí no creo que salga una ultra rara. ¿Pero qué te parece una rara? Una rara. Vamos a pedir una rara. ¿Qué rara querrían ver en este sobre? Yo creo que rara sí la podemos pedir. Ultra rara me parece un poco flexeo. ¿Pero qué tal una rara? ¿Un Bogart? No, un Bogart no va a salir, ¿eh? Ah, no. Son tus favoritos. Una disculpa. Una rara, una rara. Moncrushmore es mi favorito. Me encanta el concepto de los golems. Es coste 6. Sí, está guapo. Está guapo. Yo aplaudí un montón cuando me salió ese señor. Por mí no hay problema. Llévese los puntos. Ah, claro. Porque tú tienes lo de... Ya tienes el pase VIP. El fantasma. Alastor. Es ultra rara. No me va a salir. Ojalá, te lo juro. Pero no me va a salir. Como recompensa por tu buena voluntad. Pudiste ganarme para que te llevaras los puntos. Perdóname, pero me parece más feo que chuparle el dedo a un mecánico. Honestamente, sí está feo chuparle el dedo a un mecánico. ¿A quién se le ocurrió hacer una morsa zombie? Coste 6 jeeps. No está tan feo jeeps. No jodas. Le prechaun. Estaría guapar de un le prechaun. Vamos a ver qué toca. No me jodas, mi men. Puestos a darme mierda. Por lo menos dame mierda nueva. Mínimo. Mínimo. Me cago en todo lo cagable. De veras. Ah. Pues ya lo abro. No sé. No tengo suerte el día de hoy. Ven. Una rara, pero de nuevo. No nueva. No nueva. Ahí me falló un poco. Pues eso. Bien hecho. No sé. Vamos muy bien de farmeo. Si es un nivel por... Partida. Gente. 1, 2, 3, 4, 5. En 5 partidas nos lo hacemos todo. Yo te lo juro que qué barbaridad. Me quedo a... O sea, hago un nivel por partida. Es un desfase lo que estamos haciendo. Que por cierto. Sí conté bien los turnos, ¿no? Espérame. Conté bien los turnos. Yo conté 12 turnos a prox. Pero me salté un montón, ¿no? 32. No, no. No los conté bien. Yo conté como 24 turnos y esto fueron pues bastante más. Bueno, pues eso. Vamos a seguir farmeando. Yo creo. Pero no sin antes pues acabar un poco la respuesta, ¿no? Un poco la respuesta a la pregunta de Pineapple. Me compré un Dreadful pero no sé si gastar 1,200 que sobra. Yo tengo todavía coffees del pase. Pero los estoy ahorrando porque quiero terminar primero el pase para hacerles un pack opening que valga la pena. Un pack opening grande. Y ya estaría. Y ya estaría. Pero no sé. A ver. Pues todos. Me puedo poner a abrir packs hoy. Pero me dejaría estos 1,800 más 600 y yo creo que no, la verdad. No vale mucho la pena. Son 2,400 que me puedo gastar en un buen pack opening. Y abrir otro Dreadful y así, no sé. Ahorra para otro Dreadful. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que sí. De 7 llaves, ¿cuál es tu favorita? A hidratarse. Ya tengo aquí el cafecito. No lo pierdo, no lo pierdo. Pack opening ahorita en directo. Es que ya hice pack opening. Ya hice pack opening, te lo juro. O sea, el pack opening del directo anterior fue bueno. Y quisiera juntar todas, todas, todas los coffees y la experiencia para hacer un pack opening que valga la pena. Uno bueno, uno de 2 Dreadfuls y no sé cuántos de lágrimas, ¿sabes? Ya hicimos pack opening en el anterior directo. Puedes ir a verlo, puedes ir a verlo. Consume el... Ahorra para que le salga... Uy, Hércules. Ojalá, hermano. Ojalá. Gracias por invocarlo en esta cuenta, pero... Un poco probable, lo veo, la verdad. No te voy a mentir, poco probable. Pero bueno, respondiendo a la pregunta. Coste 6, cojones. ¿Cuál es mi coste 6 favorito? Pues mira, ya que estamos por aquí... Ya que estamos por aquí, puedo rectificar, ¿no? Si algo no me gustó de lo que dije, puedo rectificar. Claro, de coste 1. No, dije que Slayer y yo creo que me mantengo en Slayer. Yo creo que sí. Hay cosas bonitas como Muffington, pero me quedo con Slayer. Curiosamente, Blue también me encanta bastante, pero me quedo como favorito Slayer. De coste 2 creo que dije... ¿Cuál fue el que...? ¡Ay, mi mente me olvidó! Wiggy se me olvidó que existía, te lo juro que... Dije Cachowari, ¿verdad? Creo que Cachowari me gusta bastante, o Huffy. Pero es que Wiggy... No, cambio a Wiggy. Cambio a Wiggy. Me gusta más Wiggy. Me gusta más Wiggy. O Unicorn, cualquiera de esos dos. Para mí están un poco a la par, pero si es por estética, Wiggy. Aquí dije Stabby y me mantengo bastante en Stabby. Pero es que también me estoy dejando cosas por el tintero como este señor de aquí. No sé si vale la pena... Yo creo que sí vale la pena hacer el cambio a Snowball. Snowball es mi favorito realmente, que coste 3, ¿no? Dije Stabby, pero... Bueno, Snowball también me encanta, me fascina. Sí, 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 sí. Mira, de hecho, el nuevo men, ¿no? El Eschobel. Pero no, no es lo suficientemente bonito como para... Además es un recolorido, no me gusta. De aquí dije... ¿Qué dije en estos? No me acuerdo. Dije Gonzo Bonzo. Y creo que me mantengo en Gonzo Bonzo, ¿eh? Daisy... No, esto no. Daisy... Daisy me gusta. Daisy me gusta porque es el único zombie... Que no está asquerosamente feo. Bueno, hay más zombies que no están feos, pero este en particular se me hace bonito. Daisy, un Bearable también me gusta, pero es de nuevo, de ese palo de zombies que... Están hechos a trozos de carne de otras cosas. Y eso me desagrada demasiado. Pero Daisy me parece muy, muy, muy... ¡Werewolf! Pero es que ya escogí a Snowball y volver a escoger a Werewolf es como hacer trampa, ¿no? No sé, así lo veo yo. Yo creo que Daisy. Daisy es mi favorito de los coste 4. De coste 5 me mantengo fielmente en este señor, en Noxious. No solo por ser dragón, sino por ser negro con verde. Creo que la combinación le queda muy bien. Además es un verde tóxico, un verde fosforescente. Queda bastante bonito. Sí, yo creo que sí, me mantengo en ese. Y mira que hay cosas muy bonitas como Bluelien o incluso este que... Salió más bonito que su contraparte. Me gusta más la combinación de color blanco con rojo que negro con naranja, que es el otro. Pero bueno. Y obviamente mención honorífica a Lila, que me parece hermosa, te lo juro. De coste 6. Dije Atractor, si no mal recuerdo, ¿no? Y es que aquí realmente están medio feos. Alastor. Alastor, Klepto. Atractor, Atractor probablemente. ¡La salchicha! La salchicha está guapa, ¿eh? Pero no, me quedo con Atractor. Sí, me quedo con Atractor, yo creo. Finalmente tengo el trío de pulpos. De coste 7. De coste 7, Hércules me gustó más que sus otras dos contrapartes, ¿eh? Me gusta más este Gingsting con cuatro tentáculos y un poco más negro. Pero hay cosas guapas, guapas. Obviamente esto queda completamente descartado, no me gusta. Pero sí hay cosas como... Yo creo que Edgar Allen. No. Sparky. Sparky es mi favorito de los coste 7. Sí, es mi favorito. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, sí, es mi favorito. Es mi favorito de los coste 7. Qué barbaridad, Sparky, qué bonito es. De los coste 8, mi favorito podría ser Ojeti... No, obviamente solo puede haber un ganador. Estaba viendo a los de arriba, pero no, solo puede haber un ganador en coste 8. En coste 8 solo hay un ganador y es Boss. No tan solo por ser la primera ultra rara que me salió, sino que el men es imponente. Es muy bonito. Es muy bonito. Y de coste 9... Esto no cuenta. Esta de Phobie no he descubierto. Esta de aquí no cuenta. Esta es un bug. Esta de aquí no cuenta. Y esto es Akira. Akira. Es Mudder Mudder. Diabo 3. Diabo 3 me gusta estéticamente. La combinación negro-rojo, de nuevo, bien. Pero la mantarraya me gusta también estéticamente. Es una mantarraya azul y encima congela, no sé. Probablemente Diabo 3. No sé. De los 3 Diabos, en cuanto a combinación de colores, es el más bonito. Sí, probablemente Diabo 3. A Choc no lo quiero, pero vaya. O sea, lo quiero tener, pero no me gusta estéticamente. Y esa sería la respuesta a mis Phobies favoritas un poco, eh. Sí. Es Mudder Mudder mi patrona. ¿Qué nivel eres del pase, Inge? Vamos a ver. 45. Nivel 45 soy. Podemos seguir farmeando, eh. Me sacaron ese bicho coste 9 antes. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos los de coste 9? O sea, ¿qué era? ¿Era un zombie? ¿Era una mantarraya? Un robot negro. O sea, si no los ubicas por nombre no pasa nada. Pero más o menos, ¿a qué se parecía? Ya yo te entiendo. Puede ser, eh. Esto que es como una planta. No sé, muchos le dicen planta. El Diabo. Ah, el Diabo está mamadísimo, mi men. El Diabo está mamadísimo. Si no lo tienes y te lo sacan, sobre todo a nivel bajo. Sin poner respeto. Honestamente. Pero bueno, eso. Bien, vamos a seguir haciendo unas cuantas partidas de eso. Se me fue la palabra. Farmeo, coño. Se me fue la palabra. Farmeo. Vamos a farmear un poco más. Y de ahí nos pasamos ya directamente a los análisis. Me paso a retirar. Buenas noches a todes. Ey, pues eso. Gracias por pasarte, Ziggs. Que tengas una excelente noche. Espero te haya servido el farmeito chingón. Que te haya sacado por ahí unos cuantos. Un nivelito, dos nivelitos. No sé. No tuve más opción que la rendición. Para mí el más bonito de costa 6 es Hubi. Y Atractor. Hubi está bonito, pero no sé. Atractor es... Tiene un lugar especial en mi corazón. Yo soy nivel 47 de pase. No veas. Pues eso. Bastante bien. Pues vamos a darle una partida más de farmeo. Yo qué sé. Una más, una más. ¿Va? Ya están todos. Yo soy nivel 29. La madre que me parió. La madre que me parió. Vamos a darle una más de farmeo. Para el que tenga, pues eso. El pase ahí medio atascado. Lo saque bien, bien. Y ya de ahí pasamos a análisis. Que pues eso, ¿no? Muchos quieren análisis. Y yo entiendo. Probablemente haga, no sé. Unas dos horas y media de directo. Para que nos dé tiempo a sacar una buena cantidad de análisis. Así que eso. ¿Están todos listos? O hay alguien que todavía está en partida. Creo que había gente en partida, ¿no? Que los había puesto juntos. Eh, me salió atractor, gente. Ya no lo nerfé. Era una broma. Nah, a mí sí. A mí sí me gusta que me nerfé en cosas que yo tengo que están rotas. Honestamente. El hecho de... De que lo tenga no significa que no quiera nerfeo para esa cosa. Porque, pues, es el meta, ¿no? Vamos a hacer la cuenta regresiva. Venga, tres. Dos. Uno. Y en cuanto vean la palabra ya. A buscar partida, gente. Ya estaría. Le doy. A buscar partida. A buscar partida. Espero que me ponga con uno de ustedes. Por favor, te lo pido. Que cuando suele tardar no me suele poner con ustedes, eh. Qué asco. A Dan Moodkip. No estás en el chat, ¿verdad? Si estás en el chat, ya lo mismo. Saca a Clínico y hace un bailecito chingón o algo para que te entendamos. O sea, lo típico, ¿no? No sé. Te voy a hacer señales por si quieres farmear. No sé. Te hice una señal de respeto. No sé si estás aquí en el chat. Si no está en el chat, de nuevo me rindo. No pasa nada. ¿Farmeo o no farmeo? ¿Qué tal, a Dan Moodkip? Hazte el bailecito chingón para que procedamos al farmeo. Le suda tres pollas, ¿verdad? A ver, se está sacando monstruos. Pero eso lo hace todo el mundo porque estamos farmeando el evento. No, te lo estás tomando en serio, yo creo. Yo creo que te lo estás tomando en serio. ¡Ay, qué hueva! Lo voy a intentar. No, es que no va a querer. No va a querer y prefiero farmear con ustedes que con un random, honestamente. Hasta luego, a Dan Moodkip. Eres demasiado bueno. Me intimidaste. ¿Qué puedo decir? Eres muy buen jugador. ¡Vámonos! Prefiero farmear con ustedes que con un random, honestamente. Así les doy los puntos a ustedes y no a un random. Me tocó contra Aibo. Bien hecho, ponerse a farmear. Los únicos phobies que son una papa. Es Pudi, es Mudder Mudder. Es Mudder Mudder no es una papa. O sea, no es un... No es una papa la verdura, dices tú. Bueno, no es una verdura, es un... ¡Ay, lo diré! Lo diré, lo diré. No es legumbre, es este... Se me fue la palabra. Lo voy a buscar porque, honestamente, no me acuerdo de la palabra esa en específico. No, espérame, pero papa... ¡Tubérculo, coño! ¡Tubérculo! Esa era la palabra que estaba buscando. No es un tubérculo, que yo sepa es Mudder Mudder, ¿eh? Bueno, Spud sí que lo es. No hay discusión alguna al respecto. Spud sí que es un tubérculo. Costa 3. Tiene hasta sus raíces chingonas y todo. No sé, no me emparejó con nadie. ¿Alguien disponible? Cuando le pegan sale una papa chica. O sea, la que está enterrada, dices... No estoy seguro de si es una papa. O sea, sí lo he visto. Sí he visto la animación, pero no sé si es una papa o no. ¿Alguien se llama Leyang? Yo creo que no. Yo creo que te rindes. A mí me da igual. O sea, no juego arenas. Me da igual el MMR en arenas. Y en la sincrona, pues bueno, eso lo cuidaré un poco más. Pero en arena me da igual. 48 partidas de 56. Me alcanzará para el de plata, pero ya no para el de oro. Nunca farmeo el de oro. Y en general no recomiendo que ustedes farmeen el sobre de oro. Porque no suele dar gran cosa. Muy poca gente, de vez en cuando, obtiene algo que realmente valga la pena en un sobre de oro. No vale la pena. Ya, la verdad es que cuando te apasiona algo veo que eres ahí medio... Medio... Pues eso, ¿no? Terco o algo así. Yo sí soy de aceptar opiniones, aunque no me guste, ¿sabes? Cada quien tiene derecho a opinar, pues eso. Lo que mejor le parezca. Bien. Me tientas, me tientas, pero no, creo que me voy a aguantar. Pues voy a esperar un ratillo más a lo que... A que algunos salgan de haberse rendido y así. ¿Hacemos farmeito chingón? Sí, claro, eso estamos haciendo. El sobre de oro solo juega con la mente de la gente para anclarlos al juego. Sí, 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 lamentablemente sí. Mira, si hubiera información publicada oficial que dijera que farmear el sobre de oro te asegura un fobie nuevo... No te digo ultra raro, porque eso sería pedir demasiado. Uno nuevo. ¿Y ya estaría? Yo lo farmeo hasta que me canse. En cada temporada. Pero es que, claro, para que me den un coste uno repetido, no quiero farmear un sobre de oro, honestamente. Yo tengo el pase al 50, que aproveches con daño solo tú. Pues bueno, hay alguien... Ellos dos están farmeando, Verdugo y Venancio. Pero si hay alguien que quiera farmear, le damos, ¿eh? Hago otra vez la cuenta atrás. Es bonito, es bonito Grimes. Hago la cuenta atrás, para que podamos farmear los que estamos fuera de farmeo. Podemos, ¿eh? Ya te digo, si toca mapa con curaciones, con spa curativo, suele, pues eso... No sé, alguien que no esté conectado. Eso, Joca, mismamente. Si nos toca mapa con spa curativo, es más cómodo, porque te puedes meter ahí a recibir putiazos. Solo hay dos, tres. Hay tres. Tres mapas con spa curativo. Qué mala suerte que no nos haya tocado. Este es muy incómodo de farmear. No sé. Ojalá no nos toque. Y este también, Fobopolis, es muy incómodo. Lamentablemente nos tocó en Fobopolis. Dale farm, Sorens. Me tocó contra un haitiano medio rarito, pero ya me rendí. Pues bueno, eso. Por ahora el sobre no me ha decepcionado, el de oro. Pero aguántate a seguirlo farmeando y verás qué rápido te decepciona. Vamos a hacer la cuenta regresiva. Ya saben que cuando esté el ya en el chat, que vean, 3, 2, 1, ya escrito en el chat. Buscar partida, ¿sale? 3, 2, 1. Ya. Buscar partida. Ahora sí que sí. Venga. Contra Tommy282. Hmm, encontré partida rápido. ¿Eres suscripto? No creo, ¿no? A ver, saca un healer, lo mismo, haces bailecito chingón. ¿Quieres farmear? ¿Eres persona de bien? ¿Eres persona de amor? ¿O eres, no sé, super mega tryhard? Te vas a sacar ahí. ¡Ay, no quiere farmear! ¡Me cago en Dios! ¿Cómo que zombie? ¿Cómo que dimensional? ¡Me cago en mi madre! Pero por favor, Tommy, que quiero farmear el evento. Eres muy bueno, Tommy. Paso turno. Me apabulla tu habilidad. Eres demasiado bueno. Tan bueno que me rindo en turno 4. ¿Qué te parece? Ay, pero ¿por qué estos randoms de veras, eh? Encima con phobies lentos y todo. Mira, que si sacaras snowball y cosas, te lo agradecería porque pasas más rápido de turno. Además, estás en nivel jugoso. O sea, te podría patear la colita porque tengo más nivel que tú. Pero no es el punto. No quiero hacer arenas. Lo que quiero es farmear el evento. ¡Hala! Puntos para ti, gratis. Que te lo pases bien, señor Tommy. Saludos al bueno de Tommy. Otro haitiano. A mí me han decepcionado todos los tipos de sobres, ¿no? Lo sigo por lo bueno que es. Por suerte ya lo hubiera abandonado. Comprendo tu dolor ya un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. A todos nos ha pasado. ¿Quién es Johnny King? No está atacando ni nada. Así que, uff. Probablemente desea... A ver, la señal de reconocimiento de un miembro de este canal y tal. Sería sacar un putísimo healer y ponerte a bailar como yo lo hice en la partida de hace un rato. No sé. Nadie lo hace, te lo juro, ¿eh? Nadie lo hace. Así que probablemente sean randoms y ya está. Pero bueno, eso. Como farmeamos un nivel entero cada vez que hacemos partida, yo creo que vale mucho la pena. O sea, un nivel entero. Gente, no me jodas. Buenísimos esos farmeos. Y porque me ha dado miedo extenderlos. Porque podríamos hacer dos niveles por partida. Pero me ha dado miedo que no nos den los puntos. Y no estoy por perder el tiempo, honestamente. Como no quiero extender las partidas a 50 turnos. No nos farmeamos dos niveles. O sea, de 45 a 47 saltarte los dos. Pero bueno, da igual. No sé. Solo quedan 15 días para el sobre de oro. Es muy poco. De nuevo, no lo farmeo. Me da completamente igual porque siempre es malo el sobre de oro. Siempre. Pues mira, ya que estoy, voy a esperar a los que están haciendo... Ah no, 46 minutos. Me iba a poner a jugar mis asíncronas. En lo que los esperaba, los que están farmeando. Pero no vale la pena hacer turnos ahorita porque no me voy a llevar ni lágrimas. Que estoy a 46 minutos de resetear. Ni nada. Tengo el cap alcanzado tanto de lágrimas como de experiencia. Para que luego digan que no le he hecho ganas al farmeo. Me cago en todo. 46 minutazos para que se resete el servidor. Era un Mohamed seguramente. Me sacó Repeller y ya me rendí. ¿Cómo que un Mohamed? ¿Qué rayos? No veas, ¿no? Pues eso. Pausa publicitaria, en serio. Wow. Buenos dineros. A ver, también me podría poner a jugar balatro mientras los espero, ¿no? No sé, sería interesante. No sé. Es un directo de phobies. O sea, realmente lo es. Pero podría ponerme a jugar otras cosas solo por hacer la espera. Lo cual me haría increíblemente feliz. Pero igual y alguien ve que es de phobies. Ve que estoy jugando otra cosa y dice, ay, me mienten descaradamente. Y no es el caso tampoco. ¿Qué? Bien. Pues eso. Si ya se rindieron y tal, decírmelo. O sea, decirme busca partida y ya yo me pongo a buscar partida para que no se empareje a los que... a los demás. ¿Cuál es el phobie que odian cuando el rival se los juega? Definitivamente Smiley. Entre algunos otros, pero Smiley. Smiley odio que me lo saquen. O sea, lo odio. Me zurra los huevos, Smiley. Porque muchas veces suele llevarse más cosas de las que... O sea, más llaves de las que él vale. Pero creo que es el único, ¿no? Nada más me molesta. Ah, bueno, Akira. Ahora que no lo tengo. Akira me zurra las pelotas. Pero es porque no lo tengo. Cuando lo tenga me dejará de molestar. Pero es que todavía me falta Glob entero. Todo, todo, todo. Nivel 80, del 80 al 89. Para por fin poder desbloquearlo hasta el nivel 90. Akira me zurra. Me zurra demasiado. Pero ya lo tendré, supongo. Cuestión de tiempo. Cualquier óculos. Yo odio a Klepto. A Klepto lo lidias bastante fácil. Es bastante fácil cargarse a Klepto. Diabo 3 y Firean en el mapa de Fullmuros. Ya en Phobopolis, dices tú. Sí, Phobopolis es muy dependiente de... De Phobis de Torre. Honestamente. O sea, no de Torre. Tonto yo. De daño en arco. De daño en arco. Por subir algo, yo qué sé. Sube tú de nivel. Te subo a ti porque no tengo otra cosa que subir. Y a ti te podría subir. Pero honestamente no te ocupo tanto. Ahora que estamos en evento. Vale la pena gastar un poco la experiencia a lo tonto, ¿no? Esto sí que no lo voy a subir. De hecho, no sé qué hacen favoritos. Gracias. Esto sí que querría subirlo, pero claro. Necesito un coste 9. En serio te lo digo, ¿eh? Necesito un coste... No tengo uno solo y ya se empieza a notar. ¿Qué más voy a subir? ¿Qué más voy a subir? Ah, bueno, a Cecil. A Cecil sí lo tengo que subir. Aunque solo puede subir un nivelito. Pero oye, algo es algo. Podemos hablar en los Academia de Phobis también de qué Phobis subir y cuáles no. Esto, por ejemplo, me arrepiento de haberlo subido porque nunca lo ocupo a Temptress. Nunca lo ocupo. Aunque tenga muchos mecánicos el rival, siempre termino sacando lo mismo. En este caso, Sparky o la Mantarraya. Raychargels. Y ya estaría. Nunca ocupo a Temptress. Nunca jamás. Esto tampoco lo uso, pero a su contraparte sí que la quiero usar. Lo que pasa es que lo tengo algo bajo de nivel. Aunque bueno, nivel 10 ya suele ser mi nivel de promedio más o menos. Pero al otro no lo voy a subir. A Hydra no se me hace bueno, honestamente. Los Renos tampoco los subo. No se me hace buena idea subirlos. A Batsushi no lo voy a subir hasta que lo reworken. Y eso solamente si lo dejan bien. Si no, ni siquiera. A ninguno de los Renos. A Squiggles tampoco. Ah, mira. ¿Tienes para subir de nivel y no me había dado cuenta? Pues esto es una Phobie primaria. Esto sí que tendrían que subirlo de nivel. 4.90 ya de daño, eh. ¿Quién te viera y quién te ve? Ok. Tú también subes de nivel, yo qué sé. Yo saqué a Temp3 en solo una partida porque era la mejor opción. Lo tuve que subir de nivel para hacer lo que necesitaba que hiciera. Ah, para que justo pegara con el daño suficiente para cargarse algo. Yo también soy de los que hace eso. Digo, espera un momento. Si saco a Snowball no lo mato. Pero lo puedo subir de nivel. Lo voy a subir de nivel y justo al subirlo de nivel me da el daño y lo mato. Y digo, jajaja, te lo mereces. Me ha pasado, me ha pasado. O Yarkannon, por ejemplo, ¿no? No me da el daño que son 300 y algo de daño, ¿no? Y digo, coño, no me da el daño. Lo subo de nivel y luego vuelvo a entrar a la partida en asíncrona y justo me da el daño y lo mato. Me ha pasado. Este nivel me gusta mucho, el de Yeti. Pero el de Glob, qué pesado se me va a hacer porque a Glob no me interesa tenerlo. Ya estoy, por cierto, en nivel 79. Bueno, ni modo. Así es la vida. La dura es vida. Unicornes God. Me vino ayer en uno de los 2000 de Kofi. Recién lo tengo. Soy nivel 70 de estrés. Mother of God. Más vale tarde que nunca. Eso sí. A mí tentres no me parece mala. No es primordial, pero no es tan malo como todos suelen decir. A mí sí se me hace un truño. Un truño impresionante. Porque solamente tiene buen daño contra los eléctricos. O sea, un coste 4 con 4.17. A nivel 14. O sea, esto, por ejemplo, por compararlo, ya pega a los 500 al mismo nivel. Son 70 de daño menos y no tiene daño en área. Más allá de la habilidad que, de nuevo, solo pega a los 417. Esto tiene más daño en área. Y es prácticamente la misma área. La diferencia es que esto es AOE seleccionado, tarjeteado. Y esto es AOE desde tu fobic. Es la única diferencia. No lo sé. Yo, honestamente, para hacer a Temp3 más relevante, le subiría solo el daño eléctrico. A unos, ¿qué te gusta? Hasta 548 en ambos lados a nivel 14. Porque con eso ya duele que te pegue. Son 500 más 400, 900 y tanto, ¿sabes? Si un coste 4 te saque 900 de un golpe a un mecánico, te dobla del dolor. Te arde, te duele. Eso lo haría relevante. Pero si le tocas el daño base, o sea, el daño a phobies no mecánicos, puede que se salga de control. Puede. Minotauro se puso mamadísimo después del buff. En serio. En serio. Lo he usado, no te miento. Lo he usado para farmear el evento contra gente random que no quiere farmear el evento. Y no lo he visto del todo mamado. Honestamente, no lo he visto del todo. Como lo único que le subieron fue el daño, creo recordar. No lo veo tan mamado, honestamente. Lo veo, pues eso, igual que siempre. No es malo, no es bueno. Tiene sus nichos, como en la partida que tuve, que por cierto el rival se rindió porque ayudó a dar la vuelta a la situación. Da un montón de miedo ahora mismo. El mío quita 609 en área. ¿En serio? ¿A qué nivel lo tienes? El mío quita es que claro. 565 a nivel 12. A ver, nivel 12 no está tan bajo. ¿Yo qué quieres que te diga? Tengo más bajo a Boomangles, que me salió hace poco. Esto quiero subirlo y no me dan cartas de mejora. Lamentable. Ahora sí que sí, vamos a farmear, yo creo, ¿no? Ya están libres. Yo celebro cuando me la ponen en contra. Es fácil de matar. Ah, ya, la Temp3. Volví, Soren, Sey, Voidnoun. Al nivel 16. Mis phobies de nivel 10 le corren a todo. Ah, no, nivel 15. Pues vamos, ya están. Verdugo creo que ya salió de partida con Venancio, ¿no? Ya podemos seguir farmeando. Las únicas veces que me jugaron a Smiley solo pude enfermar a uno. Solo me pudieron enfermar a uno. Casi siempre era Shipping Gas. Ah. ¿Ya salieron Verdugo y Venancio de farmear partida o todavía? A ver, si hay muchos que están esperando actualmente, podemos hacer la típica y buscar partida en lo que ellos salen. Voy a meterme con ustedes a ver si los puedo ayudar. ¿Quién es mejor, Boom Angles o Jiggles? Buena pregunta. A ver, el coste tiene un papel importante aquí. Sería lo más relevante. Si no recuerdo mal, Boom Angles escalaba mejor en vida, pero el otro escalaba mejor en daño. Son 1500, 600 y el otro era 1510. Una tontería así, o 20. Y menos daño. El Boom Angles. Te diría que Boom Angles, por dos sencillas razones. La primera, esta es una común y te van a salir más dupes, cartas de mejora. Y te interesa más que tenga más vida, que escale mejor en daño. Si tienes que escoger entre vida o daño en este juego, siempre escoge la vida. Porque la vida muchas veces se traduce en un turno más vivo. Y si estás un turno más vivo, eso significa más daño. Así que compensas la carencia de daño con la otra fobia. Esa es mi humilde forma de verlo. Así que yo me quedo con Boom Angles. Esta es rara, te va a salir menos cartas dupes. No sé, todo lo que implica tener una fobia un poco más... High level, en cuanto a rareza, también juega en contra muchas veces. Llamarte de la República Dominicana que me tocan en esas partidas. Solo quiero raspar un poco de coffee y ya completé el pase. Va, también, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Ah, es verdad. Bueno, yo me rindo porque me sabe mal que ustedes pierdan puntos de arena. Yo me rindo porque me apetece rendirme. Algo 234 dice, misma pregunta, Pico Plus es mucho mejor que el ojo pequeño. Sí, ya lo he dicho, que Cyclops me parece mejor que su contraparte. Y de nuevo, no me viene el nombre. Stair Master, es mucho mejor Cyclops. No tan solo por ser dimensional que ya el daño lo va a aplicar una vez más, sino porque tiene más vida. Y eso es todo prácticamente. Si tienes más vida, sobrevives un turno más. Y un turno más se traduce en más daño. Y ya estaría tan simple como eso. Ahí compensas el daño que tiene el otro de más. Así de simple. Ahora sí que sí, vamos a hacer la cuenta atrás. Ya, ya salieron. Vamos a hacer la cuenta atrás. Hago la cuenta atrás. Tienes mucha razón. Situación similar a la de Cyclops, Stair Master. Sí, es mejor tanquear más. Correcto. Creo que se alargó. Sí te contó puntos. Es que sí se mamaron un poco con la duración. Ah, bueno, sí le contó los puntos. Bueno, perfecto. Va, tres, dos. En cuanto vean el ya, buscar partida. Uno, ya. Ya estaría, ya. Buscar partida. Verdugo 666. Me tocó con Verdugo. Bien, maravilloso. Pues eso, ya podemos farmear ahí cómodamente. Oye, qué bien, ¿no? Voy a sacar simplemente un coste uno. Bueno, no. Saco coste uno. Sí, coste uno solamente. ¿Por qué? Porque necesito farmear para las piezas importantes que son. El Moco, el Alligator y el Bluelian. Y ya estaría. Bien hecho. Bien hecho. Te tocó Void 0. No veas Venancio. Está topándose a todos. Qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿eh? Te está yendo bien en el farmeo, honestamente. Te está yendo mejor que a todos. Porque creo que todas tus partidas han sido contra alguien. Bien, esto te lo voy a acercar. No me interesa capturar puntos ni nada. Simplemente, pues eso, ¿no? De encontrarnos y empezar a dar machetazos. Por cierto. Turnos. Vamos en el turno 3. Calculador. Me tengo que acordar. Turno 3. Turno 3. Con este 4. 4. 4, 4, 4. No voy a sacar nada para el siguiente turno sacar a... Ah, ya sabes. Bueno, este sí puede pegar, ¿no? Puede empezar a pegar ahí un poco. ¿Quieres nivel alto? No, no. Nivel 11. Estás bien. Estás bien. Saco costes 1 para que los vayas matando. No, pero es que tengo que hacer economía. Aún así, voy a sacar costes 1. El siguiente turno voy a tener 5. Si me alcanza para Bluelian. Y si quieres ir matando los costes 1, adelante. Libre de hacerlo. Porque esos costes 1 los saco para que se vayan, ¿sabes? En Cofino 2 dice, Inge le haría la pregunta de por qué se molesta en comprar el pase siendo un juego que tardará tarde que temprano, pero es algo similar a comprar juegos. Es un que tardará tarde que temprano. Tardará tarde que temprano, ¿qué? En dejarlo, me supongo. No sé. A ver. Soy creador de contenido. Quieras que no, es una inversión. Yo lo veo como una inversión. Porque así puedo hacer videos al respecto de qué te sale, qué no te sale. ¿Me explico? Eso es para que le pegue, me imagino, ¿no? Un poco trambólico. A ver, le puedo pegar. Tiene bastante vida. Sí, yo creo que sí. Así no te toco tanto el cacadrilo, ¿no? Y ya estaría. Realmente no... A ver, te acerco a estos. Pégalos. Coste 1 porque si no, no me vas a dejar sacar cosas. Ahora sí, vamos a sacar pieza importante del combo que es poder curarle al cocodrilo a él. Voy a meter ahí el pozo a su cocodrilo para que se pueda estar curi, curi. Venga. Yo no necesito matar, solo quería ayudarles. No, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero es que si matas coste 1, puedo seguir sacando shit. Y así me acabo las llaves. Tururú. Tururú. Bien, bien, bien. Maravilloso. Te voy a poner a ti el pozo porque como no le estás pegando al moco no necesita curarse tanto. Te pego a ti el pozo en la cola. Bien, 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 bien. Maravilloso. Y ahora sí ahorro como un cabroncete para sacar al alligator. No quiero tocar lo mismo. No quiero tocar puntos de pánico ni nada. Lo que quiero es farmear como un cabronazo. Ahí te vas a estar curando un montón. El gato se hace la partida. Se le pega a este. Pero creo que me conviene más pegarle al otro, ¿no? Porque se va a estar curando más. O sea, sí. A este un solo golpe y este te puede tanquear más entre su curación propia, perdón. Y la que le da mi Bluelian. Y ya estaría con seis. De nuevo, puedo sacar costes uno, pero poco más. Me los tendría que estar funando. De nuevo, mátalos porque... Bueno, no. No voy a sacar nada de momento. ¿Por qué? Porque el siguiente turno tengo seis llaves. Y ya estaría. Limpiamos las paredes. De momento así está cómodo. Solo me cuestiono hasta qué punto llevará Phobis. Y no es que le gusten los episodios de Phobis. Pero es lo que más... Lo que menos termino de cuadrar. A ver. Phobis probablemente se acabe. Eso es una realidad. Pero se va a acabar hasta que no haya contenido relevante. No sé. Mientras le sigan dando actualizaciones constantes al juego. Y yo vea que Smoking Gun tiene interés en el juego. Y no lo deja morir. Ahí todo asqueroso. Pues va a haber contenido que hacer del juego. Entre las actualizaciones y todo eso. Vamos a pegarle esto para que lo pueda curar. Yo qué sé. O bueno. Igual y quiere que le pegue todo a este. Para que le meta el Muffington. Como no lo mato. Le puede meter bien el Muffington. Y ya me quedo este con más vida. O sea. Su propio Quagmire va a tener más vida. A ti quítate del medio. Y tú. Ahora sí. Coste seis. Ya puedo sacar costes uno. Para el siguiente turno. Puedo sacar Aligator. A este coste uno de nuevo. Funalo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Puedo sacar otro coste uno. O algo así. Sí. Sí. Ahí. Ahí. Los coste uno Funalos. No hay problema. Porque todos son monstruos. No les voy a. Más allá del gato. No los voy a ocupar. Pues sí. Espero que a Phobis no le pase. Como a ese juego de cartas. De Finny Jake. Ah. El Card Wars. Era buenísimo. El Card Wars. Hermano. Recuerdo desbloqueado. Eh. No veas. A mí sí me dolió. Que quitaran el Card Wars. Joder. El Card Wars. Ah. Me voy a poner a llorar. En directo. Hermano. Era muy buen juego. Honestamente. Ah. Mira. También lo tienes. Maravilloso. Pues tenemos doble curación. 10 de 10. Doble Blulien. El Fame. El Farmeito a tope. ¿Sabes? Bien. Bien. 10 de 10. Hermano. Qué comodidad. Qué barbaridad. A ver. Te arrimo ahí a este. Eh. Este me da igual que pegue. A ver. Te puedo matar esto. Para que tengas más espacio para sacar. Pero tienes 1, 2, 3, 4. 4 cosas. Te pego con esto y que se muera. ¿Cuánta vida tiene? 200. Sí lo mato. Y el siguiente turno te acerco a la araña. Porque pues. No quiero pegar con ella. Honestamente. Y tienes doble curación. Doble todo. Bien. Bien. Espérame. Este tiene más vida. ¿No? Sí. Y coste 7. Ahora sí. El Cacadrilo. Para allá. Vamos Cacadrilo. Llegarás en algún momento. Bien hecho. Yo tenía. Tal, tal, tal. Un caballero de maíz que pegaba durísimo. Yo también jugaba el Card Wars. Ese sí lo jugaba, pero ya de manera, ¿sabes? Hardcore, hardcore. Y este. Y tenía buenos mazos. Tenía buenos mazos. Tenía un mazo, me acuerdo, con fin. Fin y Aplex. Que tenía las habilidades. Yo siempre he sido muy fan de Hora de Aventura. Y jugué Card Wars cuando salió. Y muchos años después quise volverlo a jugar, pero no entendía por qué no me salía en la Play Store. Sí. Después me di cuenta. El Card Wars 1, el 1. Puedes encontrar la APK y seguirlo jugando hasta que llegues a una versión de Android en donde ya no lo corra por la versión de Android. Pero el Card Wars 2 ya es totalmente, pues eso, imposible, ¿no? Porque es multijugador. Aunque encontraras la APK del Card Wars 2, ya está funadísimo. Ya no funciona el servidor. Pero el 1, sí. El 1 lo puedes seguir jugando. Como es un juego, pues eso. Que 1, corre en Android nativo y 2, era un juego single player. A ver, este fun a lo si quieres. Y tú pones para curativo. A ver, no vamos mal de para curativos, vamos bastante bien. Vamos a acercar aquí. Me voy a guardar el para curativo. Probablemente se lo ponga el robot, ¿no? Porque sacó al robot para que tanque. Es que de nuevo, no le quiero tapar el pa... Espérame. Vamos a dar la vuelta con este señor. Vamos a dar la vuelta. Ahí, para que el siguiente turno, dedos altos y le ponga el spa curativo debajo de su misantropi. Si pudiera limpiarme el dedo en este turno, 10 de 10. Pero vamos a usarlo para pegar, obviamente. Ya que estamos. Y tú puedes pegar uno aquí, que de todas formas no envenenas porque está en spa curativo. 10 de 10. Sí, Card Wars. Recuerdo desbloqueado, ¿eh? Uf, qué juegazo el Card Wars. Sí, 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 sí. Había, por cierto, había otro juego de Hora de Aventura también que no era el Card Wars. Era, me acuerdo. Lo que tenías que hacer era salvar a la dulce princesa porque el rey helado se la... Ya sabes, lo de siempre, ¿no? Y lo que pasó con ese juego se trataba de que Jake pateaba a Finn. Y Finn se la pasaba volando por el aire y tenías que ir comprando mejoras como Marceline. Eh, ya sabes, ¿no? Así. Estaba bueno, ¿eh? Ibas volando y rebotabas en cosas. El caso era no caer al suelo. Ese era el chiste. Mantenerte el mayor tiempo posible en el aire. ¡Qué bueno era ese juego, hermano! Ese sí lo jugaría hasta en directo porque, de nuevo, no es multijugador. Es single player. Y lo que puede... Ah, mira. Lo que puedes hacer es descargártelo y jugarlo por tu propia cuenta. Vamos a ponerle ahí el SPA curativo también y hago placa. Placa. Bien, bien, bien. Me está sirviendo con la tontería el dedo, ¿eh? Porque pega un montón. Y aquí te puedo pegar aquí. Como lo va a estar curando con eso. 10 de 10. ¿Qué más saco? No sé. A ver, Spud tiene poco daño. Y es monstruo, así que me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve. Podría sacar también a Gingsting, pero es que es daño en área y se puede salir de control. Mejor así. Ah, no, que Gingsting cuesta 4. Ya no me alcanzaba. Tonto. Mata el dedo. Ese juego suena igualito al del oso polar bateando al pingüino. ¿Has jugado Dungeon Defenders? No, no lo he jugado, pero me suena. Dungeon Defenders. Creo que es un Tower Defense y ya estaría, ¿no? ¿Esa es la última partida de farmeo o haremos otra? No sé. A ver, ustedes deciden. ¿Ya quieren los análisis o todavía? Ah, yo encantado me quedo ayudándoles a farmear, ¿eh? Sin problema. A ese ya no le voy a pegar porque está algo tocadete. A este sí le puedo pegar. Tú acércate un poco, no captures ni nada. Simplemente pásate para acá. Y tú tienes un porro ni medio de vida. Bien hecho. Bien. ¿Cómo se llamaba ese juego que era de patear a fin? Vamos a buscarlo porque ya tengo hasta la duda. Después lo hicieron juego Flash. Juego. Juegos hora de aventura. ¿Super Finn Saltarín? ¿Era una tontería, sí? Creo que se llamaba Super Finn Saltarín, ¿no? Super Finn Saltarín. Sí, era ese. Era el Super Finn Saltarín. Super Jumping Finn. Mother of God, hermano. Qué recuerdos. Qué recuerdos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ay, mi madre. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo el Super Finn Saltarín. Qué barbaridad. En dos turnos tiene la curación con Clínico. Voy a evitar pegarle al Cocodrilo. Igual le doy un solo golpe para que se esté curando. El Quagmire todavía aguanta y yo creo que este lo mismo, ¿no? Sí, el Misantropy, lo mismo. O sea, este puede aguantar este golpe, los dos golpes. Y ya estaría, ¿no? Sí, porque no le quiero pegar ni con el dedo. Tú sí aguantas un golpe de este o dos. Y ya estaría. Tampoco te quiero matar. Y tú sí aguantas los dos. Y tengo SPA curativo o no tengo SPA curativo. Pero lo voy a poner acá. Y el siguiente turno le meto SPA curativo a su... A su Moco, ¿sabes? Para que los tres tengan SPA curativo. Creo que es... O sea, el robot aguanta. Un golpe más del dedo. Pero no me interesa. Quiero que le dé tiempo a él a curarlo, ¿sabes? Para que no pierda... Para que no esté a chances de morir. Quiero que aguante. ¿Subirá este directo a YouTube? ¡Por supuesto que lo vamos a subir! Al final no me encontré con ninguno de ustedes. Pero un haitiano me está ayudando a farmear. ¡Bien! No está mal. Ah, es que claro. No sé qué rango tienes y eso. Sí, es que es eso, ¿no? Tendríamos que ver qué rango tienes. Para ver si te daba o no te daba el... Justo el rango para encontrarnos. Claro. Venga, 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 venga. A ver, esto todavía tiene vida. 1.500. Bien. Ya puede curar su... Oso este. Ya puedo ponerle yo aquí. Mira. 10 de 10. A ver, a ti te puedo pegar dos aquí. Bien. Y a ti te puedo dar uno aquí. Y aguantas otro, pero ya no te lo quiero dar. No, ya no aguantas otro. ¿Qué vas a aguantar otro? Ya no aguantas ni uno. Y aquí lo mismo. Y ya estaría, ¿no? Ah, bueno. A ti te puedo pegar uno y ya... El siguiente turno ya, si no puedo pegar con nada, me rindo. Honestamente. Doy los golpes que tenga que dar y ya me rindo. Porque estamos ahí alargando la vida de los phobies artificialmente. Están conectados a un respirador. Sufriendo, escupiendo sangre cuando ya estaría. Pues eso. Ya, después de esta sigue análisis, yo creo, ¿eh? Porque a lo mejor ya los que querían farmear ya farmearon. Me alegro, me alegro de que hayan avanzado un montón. Y tengo ahí unas partidas que me gustaría sacar. Porque tiene rato que no les hago análisis a los de YouTube. Y merecen también un poquito de amor, ¿no? Yo qué sé. Unos buenos seguidores ahí. Ah, mira, lo curó a él. Bien, 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 bien. Pues me da tiempo a pegarle con todo, ¿no? Creo que no se muere. No, no se muere. Super tanque, el men. Te pego una con el dedo. Te pego a ti una aquí. Y tú aguantas dos. Y aguantas dos. Qué maravilla. Y ya estaría, ¿no? No mato a nadie. No quiero matar a nadie. Porque realmente no vine a eso, ¿sabes? Ya estaría. Pues muy buena partida, Verdugo. Yo creo que ya me rindo. Y ya estaría. Te llevas ahí unos buenos coffees. Yo me llevo unas buenas farmeadas. Y we're... Evento farmeado, bien hecho. Muy buen farmeito chingón. Ya estaría, ¿no? Me quedo muy cerca. Me quedo al 46. Ya puedo ver el final. Puedo holisquearlo. Y me quedan 17 días todavía. Pues muy bien hecho, chavos. Ya saben. Si quieren farmear el evento. Ponerse de acuerdo con alguien. Ya no por directo. Porque ya no voy a ser farmeito. Yo creo. Creo que no me da tiempo para la próxima semana. Si para la próxima semana alguien falta. Y quiere farmear conmigo. Decírmelo y con mucho gusto. Pero ahora sí ya. Análisis chingones, creo yo, ¿no? Cumpliste el reto semanal de Kofi. Bien hecho. Ya estaría. Bien hecho. Recuerda que alcé la mano temprano hoy. Ah, sí, 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 sí. Es verdad. Escort. Guión bajó fatal. Tomó la mejor decisión. Ey, Scorpión. Guión bajo fatal. Bienvenido, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola. Voy a aprender un poco esto. Porque hace calorcito chingón. Y ya estaría. Pues bueno, eso. Vamos a hacer análisis el día de hoy. Ya se la saben. Mandar sus análisis si quieren. Lo que vamos a hacer es empezar con los de YouTube. Porque los tengo algo atrasados a los pobres men. Pues mal, pero ahí vamos. Como si usted... Yo estoy bastante bien, la verdad. Ahí farmeando con los panas. Ya te la sabes. Vean el mío. Soy verdugo 666 contra Monkey. La verdad es que te luciste. Lo que sea de cada quien. Entonces pasarás rápido, yo creo. Porque ayudaste a farmear y te portaste como persona de bien. A pesar de que ya tenías el pase. Dijiste, hey, los ayudo. No pasa nada. Y no ayudaste a uno. Ayudaste un montón. Así que... Por tu buen corazón, yo creo que vas a pasar de los primeros. Sí, sí. Me apetece. Finalmente Sorens Argentino. ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿En serio? No hace... Hace mucho que no lo juego. Ah. Ah, pues eso. Subí a nivel 33. Hey, yo también subí a nivel 79 en este directo. Y abrí dos paquetitos humildes. Dos paquetitos. No me salió gran cosa, pero oye. Dos paquetitos humildes. Y ya estoy cerca de oler el final. ¿Sólo quieres una? Va, va, va. De hecho, los suscriptores, irme la soltando de una vez. Porque... Pues eso. Pasan primero. Ya se la saben. Y tienen dos partidas por directo. Dos partidas. Oh. Bueno, ahí sale una al haitiano que me salió y me ayudó a farmear. Lo haría, pero el haitiano no me sigue. Por lo tanto, jamás se va a enterar de que salió en este canal. No se me hace una buena idea. Desde hace como cuatro meses. ¿Cómo puedo farmear? Ah, ¿quieres farmear el evento? ¿Tienes comprado el pase VIP? Ya lo terminamos de farmear. Pero mira, únete al Discord de la comunidad. Porque todavía hay personas que no han terminado de farmear. Y ahí te pones de acuerdo con ellos para empezar a... Ah, ¿crees que podré pasar? Sí, creo que sí. Para empezar a amarrar o crear partidas arena entre ustedes y que coincidan. Como lo estábamos haciendo en directo. Igualito. ¿Te pones de acuerdo con ellos para...? ¿Quieres volver al juego? Adelante, compañero. Bienvenido de vuelta. Bienvenido a bordo. Pero bueno, eso. ¿Te pones de acuerdo? ¿Haces arenas con ellos? Y como las estás haciendo al mismo tiempo. Como los dos buscan partida al mismo tiempo y con el mismo rango. Los conecta fácil. No hay muchos jugadores en fobis. Y eso es algo que se puede explotar muy bien. Vamos a volver al Prime. ¿A poco sí? ¿A poco sí vas a suscribirte con Amazon Prime? Pero bueno, eso. Vamos a empezar con los análisis de partida. Ahora sí que sí. En la salsita, ¿no? A lo que ustedes vienen cada semana. Vamos a ver. Análisis de partida. Vamos a empezar por una persona de YouTube. De ahí un suscriptor. De ahí una persona de YouTube. Y así nos vamos yendo, ¿va? Porque a los de YouTube los tengo algo descuidados. Y me arrepiento un poco. A los de YouTube, todo el amor, todo el cariño también, ¿eh? Que también cuentan. También son suscriptores y se les quiere. Son personas de bien. Aunque algunos no quieren pasar nunca a Twitch. Pero bueno, se respeta la decisión al fin y al cabo. A ver, a ver, a ver. Primero. Ah, mira. Es un usuario nuevo. No sabía. A ver, te llamas usuario o user-tr6 y un montón de números. Me pone, hola Sorens, ¿puedes analizar mi partida? Me llamo garga943. Puedes elegir cualquiera de las favoritas. Y ya le di la bienvenida al canal y todo eso. Pues claro que sí, garga. Acaba de tocar tu turno. ¿Cómo la ves? Sigues tú. Lo impensable, ¿eh? Lo imposible. Garga943. Nuevo suscriptor del canal. Así que, pues eso, bienvenido. Primero que nada. Y vamos a analizar una partida tuya. Me dijiste que la que sea. Tienes bastantes en favoritos. Lo cual me ayuda a escoger una, por lo menos. Y me gustaría... Por ejemplo, esta no la voy a ver. Porque eres nivel 56 y le ganaste un 35. Entonces, pues ya ahí tenías algo de ventaja, ¿no? No quiero decir que sí o sí siempre sea el caso de que un nivel alto le tenga que ganar un nivel bajo. No siempre se da el caso. Pero bueno, prefiero una partida reñida, ¿no? En la que hayas sufrido un poco. Que puede ser la partida contra alguien, ¿no? Pues que claro, me llama la atención el Alligate. Vamos a ver la otra, la de Alien. Venga. Las dos las tenías en favoritos. Además, este mapa no lo hemos visto tanto en análisis el RCO. Es un mapa que casi no suelen traer a rotación. Y es una buena oportunidad para ver este mapa. Me gusta, me gusta. A ver. Alien simplemente salió con el Morder Wing turno 1. No me gusta mucho salir con Morder Wing turno 1 en este mapa, honestamente. No me gusta. Porque sí que es verdad que es la primera casilla que puedes capturar básicamente gratis. Sin ningún tipo de oposición. Pero también dejas muy vendido el centro. Y en un mapa como este, donde las phobies en arco, por daño en arco, son tan relevantes. El control del centro es prácticamente decisivo. Te lo juro. Si no tienes Cleptos, Giabo, Spud, Yarkannon, etc. Tomar el control del centro es algo complicado. ¿Sabes? A no ser que limpies paredes, que también es una opción. Me gusta mucho Mon Crushmore, especialmente en este mapa. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Un Grape Dealer que te rompa paredes. Pero bueno, dejar tanto, tanto, tanto el control del centro no me gusta mucho. Ahora te ves obligado a contestar el centro. Ya no tienes el control de él. Ah, bueno, no. Tú eres Garga, ¿verdad? Una disculpa. Lo estaba confundiendo con el otro. Pero bueno, en este caso, Garga te vino bien que alguien hiciera esto. La única casilla que no estás presionando es esta. Y yo creo que justo eso va a capturar con Morder Wing. Va a capturar esta casilla que no presionaste. Y te va a dejar las otras, ¿no? Incluso te va a dar... Sí, sí, sí. Eso es lo que va a hacer. No creo que Snowball ni nada, ¿no? Otro coste uno y aparte lento. Juega bastante lento el compañero Alien, ¿eh? No hace ninguna imprudencia. No comete ahí un error de adelantamiento ni nada. Vamos a ver. Por cierto, nivel de promedio. 5, 7 y 4. Digamos que eres nivel de promedio 6, por decir algo. Y el rival es como entre 9, 10. Puede haber ahí unos 4 niveles de ventaja que pueden llegar a ser incómodos. A la Maggi, pusheala un poco más. No la dejes tan atrás. A la Maggi, ponla aquí atrás, por ejemplo. Atrás del Electric Cat, donde no le puedan pegar. Pero recuerda que Maggi se puede parar como vuela. Se puede parar encima de muros y dejar en posiciones muy comprometidas a Morder Wing. Si Morder Wing quiere adelantar, la Maggi lo echa hacia atrás. Porque entre un golpe de la Electric Cat y un golpe de Maggi, que no quita poco precisamente. La puedes llegar a matar. Incluso al Gessonhite. Si llega a cometer alguna imprudencia de adelantarse y no matar. Un coste uno más un golpe de Maggi puede hacer la respuesta perfecta. Pero si la dejas tan atrás, no tiene mucho sentido que haya sacado una Maggi. Y que en este mapa puede dar golpes ahí medio traviesos. Venga, venga, venga. La última vez que vi este mapa fue el canal cuando dejaste el juego. No, yo no dejé el... Cuando dejé el juego, fue una partida de Venancio. Todavía me acuerdo porque lo vi. Vi el video entero para el Analizorens. Y fue en el mapa... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero era un mapa grande y está en rotación actualmente. Si quieren ahorita les digo qué mapa era. Ese mapa grita todo pulmón un Bearable. Claro que sí. Claro que sí, pero por supuesto que sí. Yo quiero partida. Elige la que quieras. Va, Airo. Claro que sí. Ahorita me dicen, ahorita me dicen suscriptores. Creo que el primero que me dijo fue Nightmare King. De ahí creo que el segundo que me dijo fue Venancio o Eco. No me acuerdo. Pero ahí vamos agarrando el orden. Va. Nunca es tarde para tomar la senda correcta. La senda de un Bearable. Bien hecho. Lo siento, gente. Que no, que no fue tu culpa. Recuerdo, pero en ese directo salió ese mapa. Ah, ok, 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 ok. Ok, ya veo, ya veo. Este mapa tenía rato de no llegar en rotación. Un poco trambólico. Es lo que siempre digo. Hay mapas que... El mago 3718 dice Inge. Podría analizarme una partida. Es contra Biogenes en favorita. Porfa, soy mago 3718. Ok, ok, ok. Vamos a poner aquí tantita pausa porque hay cosas que analizar. Y vamos anotando la tuya. Es mago 3718. La vamos a meter al bloc de notas. Bien. Mago 3718 versus Biogen. Qué nombrecillo, eh. Se nota que le gusta un poco Metroid. Bien hecho. A ver. Bien, 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 bien. De momento notas... ¡Uh! Uno de los principales beneficiados del parche de estabilidad y mejoras, eh. Tic es peligroso. Ah, no, espérame. Ah, no, sí, 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 sí. Ya se mueve de dos en dos, ¿no? Ese era el cambio. Pensé que iba a ser la habilidad de dos en dos, pero no. Estoy fumando de la mala. Es movimiento de dos en dos. Pues quiero ver, quiero ver qué tal se desempeña Tic en esta partida porque fue uno de los tocados en el cambio de mejoras, eh. Un poco curioso. Vamos a ver. Más el Spud y el Gato en medio lo capturas sin ningún problema, ¿no? El único drama es que vas a dar a cambio a la Magi. O sea, estás cambiando un coste... Te va a matar al coste uno. Pido PVP, ¿me lo atendería? Si no es el caso, muchas gracias por todo. Me retiraré y me iré a dormir. Es broma. Solo lo pondré de fondo en lo que juego otra cosa. No sé por qué te... Te... Te baneó. Suspensión de 15 segundos por Stream Elements. Pues, ¿qué dijiste? No sé, te baneó el mensaje. Me dice, 12 mensajes fueron borrados por un moderador. No sé por qué te tomó como baneó. Aún así, leyó el mensaje de vos porque lo mandaste por vos. Pero, uf, qué raro que te expulsara. Tienes que mandar tu nombre en el juego. Ah, están preguntando. ¿Cómo puedo hacer para que puedas ver una de mis partidas? Jesús dice, Zorenz, póngame en la lista. Tengo muchas partidas. Va, 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 va. Ya saben que es una por directo a no ser que sean suscriptores del canal o miembros del canal de YouTube. Si son miembros del canal de YouTube, también se los valgo porque al fin y al cabo es apoyar al canal monetariamente. Y tienen dos partidas por directo. ¿Sale? Pero si no son sub ni miembros de YouTube, una por directo. ¿Sale? ¿Tengo que hacer sub o algo? No, 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 no. Para nada. Todos pueden mandarme sus partidas, escorpión fatal. Pero tienes una por directo. Una unidad de partida. Y los que son subs tenían antes muchas, pero se salió de control. Entonces ahora son solo dos. Nah, nah, nah. Pues puedes mandar tu partida. No pasa nada. Es una. Una por directo. Y Sollersus. Ya te anoté en la lista. Ya. Ahí estás. Sollersus. Y vamos a ver. A ver, coste uno por coste uno. Lo malo es que el Gesunhaid va a matar a la Maggi. No está del todo mal porque puedes contestarlo. Pero pues eso, ¿no? Cuidado. ¿Por qué lo mueve? ¿Por qué lo mueve? ¿Por qué lo mueve? ¿Por qué lo mueve? No había necesidad de moverlo. ¿Por qué no había necesidad? Porque el Spud pega dos veces al gato, lo mata y estando el Gesunhaid en la misma casilla, puede venir y pegarle dos veces a la Maggi. Y estaba mejor posicionado en esa casilla. ¿Por qué estaba mejor posicionado? Te explico. El Snowball ahora puede venir a esa casilla entre la Maggi, o sea, donde se unen estos dos muros, las paredes. Viene a esta casilla, le tira bola de fuego y el Spud puede acercarse un poco y hacerle la matación, ¿sabes? No sé. Estaba mejor parado donde estaba que moviéndolo. En fin. Aunque claro, está la amenaza del Tick, eso sí que es verdad. Está un poco medio asqueroso el Tick ahí, ¿eh? Tendrías que lidiar con él más temprano que tarde. Uy, sí lo vas a hacer, ¿no? Ah, no, ni siquiera. Sacas ya Arcanon. ¿Se muere con eso? ¡Oh! Pues 10 de 10, la verdad. Garga, muy bien jugado. Me gusta. Me gusta. No me esperaba el Jarcanon porque pensé que no te daría el daño, pero justo se queda 51 de vida, que es suficiente para morir por el fueguito de Snowball. Pues bien visto, me gusta. Me gusta que juegues no solo con lo que tienes en el campo, que tengas en cuenta también lo que puedes sacar en el baúl de fobias. Eso es bueno. Aunque lo que sí veo un poco dudoso es tu decisión de sacar a un Suki. Número 1. Suki a mí se me hace una fobia de late game. Es buenísima por la parte de la curación, pero cuando ya estamos con pocas llaves de ambos lados. Ahí sí le doy cierta relevancia superior. Pero en esta, no sé, en esta parte de la partida donde todavía son encontronazos y mid-gain, no me termina de gustar del todo. Sobre todo que tiene un tick. No sé, saca algo para lidiar con el tick específicamente. Y si ya, no sé, metes otra cosa de daño en arco que pueda incomodar al Jarcanon y al Sput, pues 10 de 10. Pero es que no sé qué fobis tienes, claramente. De momento bien, estás jugando bien, impecable. No ha habido errores así de posicionamiento muy locos. 2.86, bien, bien, bien. Dime por favor, por favor, por favor, que le entra el ansia de matar al Snowball y pushea con el tick. Porque eso te resuelve la vida. Como el pushe con el tick, te da tiempo a reaccionar y hacer un montón de daño y matarlo. Por favor que lo pushe y que lo mate. Hijo de su madre. Lo juega bien, obviamente. Es lo que tendrías que hacer, no regalar al tick. Pero oye. Por cierto, espérame. ¿Esto cuánto quita? Tienes que esperar un turno, pero quita 534. Ok. Uf, 546. Nivel 10, nivel 11. Qué pena, eh. Por lo regular cuando están... No me acuerdo si era al mismo nivel o un nivel más Snowball. De una sola bolita de fuego te cargas al Yarkannon. Y eso sería muy bueno para que esperaras un turno y después fueras a dar al Snowball a cambio del Yarkannon. Eso también te resuelve bastante el posicionamiento porque es el único rango 3 que él tiene, al igual que el tuyo. Pero bueno, te doy un consejo aquí como estoy viendo la partida. Veneno. Saca veneno, por favor. O enfermedad también, como él, básicamente. Creo que no tienes a Foul dado el nivel que... No me acuerdo qué nivel te vi, pero creo que no lo tienes todavía. Saca, no sé, Noxious, saca Shipping Gas. Pero es que claro, la Shipping Gas tendrías que acompañarla de soporte para que pueda entrar bien. Porque como hay mucho muro, no vas a poder conectar una buena habilidad de Shipping Gas. Ok. Ok, 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 ok. Coste 1, coste 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sacaste las 5 fobias. No me había dado cuenta, eh. Esto es un error, gente. Esto es un error un poco de novatín. Y es no mantener un juego estándar. Aquí el rival tiene 4 fobias y eso le permite estar sacando costes 1 de tradeo. Aquí Garga no es que lo jugara mal, pero los intercambios que hizo y sobre todo lo que le dije de sacar a Suki, que no lo veía yo rentable, hicieron que se quedara sin espacio para sacar costes 1 y mantener su juego estándar limpio. Ahora él tiene que suicidar algo que no quiere suicidar para poder capturar la casilla de pánico del centro y volver a retomar el control de la partida, o el juego estándar, como lo llamamos. La forma más fácil o más limpia de hacerlo sería que se espere un turno, en lo que le vuelve la habilidad del Snowball, lamentablemente lo dejó muy atrás. Una casilla más adelante hubiera sido lo ideal. Para que viniera el Snowball a la casilla del centro, como tiene poca vida, se regala, se inmola, pero le mete la habilidad al Spud. Eso da chance a que él pueda avanzar con su propio Spud, le pegue un golpe y de ser necesario, con un golpe del Yarkannon, mate al Spud. Porque el Spud ahora mismo es la mejor fobie de ataque que tiene el rival, o sea, la tiene muy bien posicionada, pero está vulnerable porque tiene 1.100 de vida, o sea, es funable, es muy matable. Pero, ya te digo, una casilla adelante que hubieras puesto al Snowball te da chances a entrar y meterle la bolita de fuego. Tener en cuenta el posicionamiento de cara a turnos futuros, como les digo en Academia de Fobies. Ay, ese tick, eh. Ese tick. Por cierto, se da cuenta el rival, menciona honorífica al rival, que no se está posicionando para nada mal, eh. O sea, está manteniendo un buen juego tranquilito y frontal. De hecho, me está gustando más el juego estándar que maneja el rival, porque uno, no comete imprudencias de posicionamiento, y dos, siempre tiene costes uno para estar haciendo juego estándar. Así que, aplausos a Alien146, que lo está jugando bastante bien, y se lo dejó difícil a Garga, eh. Bastante difícil. Bien hecho. Lamentable, pero necesario. El tick anda muy potente desde la actualización. Ese tipo de enfermedad es muy útil, y encima en daño, uff. Encima por tres llaves, solamente, uff. Sí, la verdad está fuertillo, eh. Está bastante fuerte. O sea, es que, uff. Como dices tú, uff. Se mueve de dos en dos, y eso ya es interesante. Saca el cuervo que envenena. Está demasiado caro el cuervo que envenena. Creo que, no sé si tenía las llaves, creo que sí. Pero es mucha inversión para, no sé. Además, no creo que lo tenga. Es ultra raro, creo. Hasta ahorita acabo de terminar el farmeo con el haitiano. Llegamos a 60 turnos, y sí nos los contaron. Bien hecho. ¿A qué nivel llegaste? 50. Me faltaba... Ah, te faltaba el último. Bogardeidad. Tick me gusta el diseño, y ahora sirve. Más lo quiero. Bogarde está muy fuerte. Sí, yo creo que se pasaron con el bufeo a Bogarde. Se pasaron un pueblo y medio. Me gusta que hayas corregido el hecho de que te enfunaron a Snowball, te diste cuenta de la importancia del juego estándar, y en lugar de sacar otro fobie de pelea, como hubiera hecho cualquier persona, corriges y empiezas a sacar otra vez costes uno. Eso quiere decir que probablemente no te diste cuenta de cuántos fobis tenías en el campo. Ya te digo yo que para mapas chicos son 5 fobis de límite, y para mapas grandes son 7. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta, nunca exceder 4 fobis de combate en mapas pequeños, y 6 fobis de combate en mapa grande. Para que siempre tengas espacio de costes uno. Y ya estaría tan simple como eso. Es una regla de oro que les va a servir para llegar a SOAF. Y ya estaría. Mucha gente no hace caso a la regla, y tiene que dar a cambio cosas o piezas importantes que no quiere regalar, para poder capturar casillas de pánico. Ok, me imagino que te estás quedando sin costes uno, o algo así, porque esto también, de nuevo, late game. Aguántatelo, aguántatelo, aguántatelo. Es más factible sacar cualquier otra cosa, y ya después sacas a Ted para que se vea obligado a pisar a Ted con otra cosa que no sea un coste uno. Tener en cuenta las habilidades en general. ¿Qué uso le puedes dar a parte del obvio que ya tiene? Ok, ok. Si hubiera un modo sin límites en fobis, sería mucho. ¿Sin límites de qué? ¿Sin límites de qué? Ok. No sé. ¿Sin límites de qué? Korewa, Sorem Sudesu. Hey, Kanye West. Tenía un montón que no te veía, compañero. Buenas noches. ¿Qué tal? Si el bufeo solo fue ponerle dos de movimiento, pero no veas. Ponerle dos de movimiento, algo que enferma, ya es un poco trambólico. Puede sacar a un giabo. Si hubiera un modo sin límites de fobis, pero sin límites de fobis, en cuanto a... Claro. Ya te entendí. Hola, Zorenz. ¿Cómo andas? ¿Podrías analizar la partida que tengo de favorita? Vengo de lead nombre Pato454. Hey, pues bienvenido, González. O Pato454. Bienvenido, compañero, a la comunidad de Twitch. Sí, sí, sí. Recuerdo ver tus comentarios de... de... que pedías partida y tal. Pues eso. Bienvenido. Bienvenido a la comunidad de Twitch, primero que nada. Y segundo, claro, claro que podemos hacer análisis tuyo el día de hoy. Soy Hubnia. Anda, no te reconocía con ese nombre, hermano. KanyeWestMX. Me cago en Dios. O eres muy fan, o no sé. Me cago en... Hace mucho que no me paso. Nos vemos mañana. Saludos. Ey, Sir Psycho. Hasta... Hasta luego. Sí, te estás despidiendo. Hasta luego. Gracias por pasarte. No estaría muy bien. ¿Se atascaría a fobis rotas? ¿Cómo has estado? Uf. Yo soy Void Sorens. Lo sé. Sé quién eres. Jejeje. No soy fan, pero era una troleada. Ajá. Buenas Hyundai. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Bien hecho. Buen momento, jajas. Pero bueno, déjame anotar. Por eso, eh, Pato454. Vamos a ver. Ahí, ahí. Pato454. Eh, bien. Pues ya estaría, ¿no? Vamos a continuar un poco, que se nos hace de noche. Bien. Ok. ¿Cómo se pasea ahí el tic, eh? Maravilloso. Ya va a llegar el coste 1, me alegra. Y algo lo va a tener que pisar, y yo creo que va a ser el Kobe, lamentablemente. Lamentablemente. Va a haber muchos turnos de transición, y ya estaría, ¿no? O sea, no va a haber muchas cosas que se muevan y tal. Ya te digo, el Suki no está haciendo nada, hermano. Es que el Suki fue tu perdición. Otra cosa me hubiera gustado más que el Suki. El Suki me gustó entre nada y menos. Venga, venga, venga. Se va a aventar con el tic por fin, y eso es lo que va a hacer que se coma las trampas, y por lo tanto, F. Está nada que... A ver, dentro de lo malo, he de decir que el hecho de que sacaras puro fobie barato, en lugar de sacar un coste 4 como él, sacaras un coste 2, te hizo guardar más llaves que el rival. Y ahora que ya son las últimas fobis que sacan, a él le queda una sola llave y a ti 4. clean, no sé. Te ayudó entre comillas, pero también pues eso, Suki, me dueles. Uf. No veas, se va a comer ahí tremenda trampa. No se muere el spud, ¿verdad? No se muere el spud. Y encima se come el daño dimensional, precisamente el spud. Me imagino que no quiere que Trades coste 1, porque se dio cuenta que no le quedan llaves, y no veas las trampas que se va a comer. Va a doler. Yo creo que las trampas fueron tu remontada. Qué barbaridad. No se muere el spud. Qué dolor. Esas dos trampas fueron tu remontada. Muy buen set de trampas ahí arriba. Honestamente. Qué pena que el unicorn esté hasta acá abajo. Tienes problemas de posicionamiento, y es que la mayoría de veces al rotar fobis de un lugar a otro, tus fobis los dejas muy atrás, cuando ya no tienen relevancia para la pelea. Me explico. Te pasó con el snowball, que lo dejaste una casilla atrás para hacer lo que te digo, y ahora mira dónde está el Suki, y mira dónde está el unicorn, y mira dónde se está dando la pelea. El Suki, que es una fobia hipermelee, que tiene que estar ahí, vaya, al pendiente de que alguien dio un mal paso, mira hasta dónde está. Y el unicorn, pues eso, a distancia y tal, pero no va a pegar nada. Lamentable. Bien, 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 bien. Ahora, no sé si estuvo bien repartido el daño, porque esto creo que sí lo podías matar, pero necesitabas pegarle con tu spud, en vez del Yarkannon. No sé, podemos analizarlo a detalle, pero bueno, ahí ya te diría que seas tú más autocrítico en qué voy a matar, en cómo reparto el daño para que sí me dé la posibilidad de matar a las dos fobis, y no simplemente atacar por atacar. Ya te digo, no sé si te da el daño, estoy suponiendo, puede ser que no te diera de ninguna de las combinaciones de ataques posibles, y que tomaras la mejor decisión. Estoy suponiendo muy de suponer. Anda, lo acerca él y todo. A ver, creo que ya se rindió, no creo que lo esté acercando porque sea muy buena gente. Aparte, tienes que volver a capturar, porque se te está yendo la vida del corazón. ¿Para un coste uno la habilidad? ¿En serio? ¿En serio? Yo me hubiera guardado la habilidad, no sé. No lo matabas por el daño extra de la habilidad, así que no renta. Yo me hubiera guardado la habilidad. A lo mejor sabes que te la mata y por eso es que dices, me da igual. Creo que sí la mata. Sí, sí la mata. Irrelevante entonces el que ocupara o no la habilidad. Bien, 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 bien. Ahí tápale el paso simplemente. No se te vaya a olvidar taparle el paso para que no pueda volver a capturar el punto de pánico, pero ya cerraste la partida porque el Yarkannon tenía que pegar dos veces para poder cargarse la shipping y te da el daño de sobra para matárselo. Así que bien, le queda una sola foby contra tres tuyas. Cerraste la partida bien. Ya lo demás es trámite. Ya estaría. Lo demás es trámite. victoria royal. Bien jugado. Ya te digo, no me gustó mucho el Suki. Al final sí que te ayudó y sobre todo posicionamientos. Eres un jugador bueno. No veo que cometas imprudencias al momento de acercarte mucho al baúl de fobias del rival o que des un paso en falso. Eso bien, ya te digo yo. Pero no dejes las fobias tan, 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 tan atrás porque donde el rival se dé cuenta que puede hacer un ataque clean y no tenga seteadas las trampas que te salvaron de esta. Ojito, eh. Unos buenos intercambios sin aventarse de cabeza como lo hizo Alien. Pero estaba jugando bien. Honestamente, lo estaba jugando bastante bien. Y te encuentre con Unicorn y con el otro a tomar por culo de lejos no te puedes hacer sabes, el tradeo de daño, el intercambio. Cuidado con eso simplemente, ¿sale? Y ahora sí que sí. A ver, de los suscriptores, creo que fue Nightmare King, ¿no? El primero que me comentó que quería repetición. Así que, ala. Yo vi que Garga jugó con mucho miedo y es entendible teniendo un Tic enfrente. Ya es por eso lo que le digo de que no tan atrás, no tan... La única oportunidad que tuvo Tic de meter la enfermedad la aprovechó y no le sirvió porque se comió la trampa. Así que, qué jugador, coño. Ya me lo tengo a Akira, soy nivel 86 de estrés. Oh, yo no veo el día para conseguirlo, te lo juro. Tengo miedo de cómo serán mis partidas ahora que tengo a Tractor y a Akira. Miedo deberían tener tus rivales, creo yo, ¿no? Petición formal para que quiten a Glove del juego y me den a Akira 10 niveles antes. Quítenme a Glove del juego y se los intercambio, Cambalache. Me dan Akira 10 niveles antes. Es un planazo, ¿no? Yo creo que sería una muy buena idea. Te juro que me da felicidad saber que no tan solo nos han olvidado sino que estás bien. No nos has olvidado sino que estás... Ah, ya te entendí. Oye, pues sí, la verdad, retorno de un grande. Bienvenido, compañero. No me paso por Twitch tanto pero por YouTube sigo viendo a la familia Soren. Ey, pues eso. Bienvenido, compañero. Tu comunidad aquí siempre te he estado esperando. Cuando hicimos el evento de los memes se te mencionaba a pesar de que no te pasabas tanto. Así que, si eso no te da una pista de lo mucho que te quiere esta comunidad. Estás pidiendo mucho. Te pedí por Discord. La segunda que te pedí contra el YouTuber. A ver, dependiendo qué YouTuber es. Ya saben que hay unos que son medio de aquella manera. La segunda que te pedí. Voy a bajar del todo para ver y me vas... A ver. Ah, ya, 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 ya. No, no. Este no eres tú. ¿Qué digo? Hay unos que me caen bastante bien y hay otros que... Uf. Ah, es contra Noé. Ah, sí, Noé. Tipazo el Noé. Va, partida contra Noé. Claro que sí. Sí, tipazo el Noé. Vamos a ver tu partida contra es la coca de piñas. Noé se llama, ¿no? Esta de aquí. Vamos a verla, venga. Vamos a verla. El bueno de Noé. Hola, Noé. Saludos. Pues eso, igual. Bienvenido al canal cuando quieras, Noé. Sorens, compañera. ¿Cómo que compañera? No, no es Miss Cha. No es Miss Cha. También traería partida de Miss Cha. Me cae bien. Pero hay otros... Hay otros YouTubers que... Ah, su puta cola, hermano. Su madre ni su familia los quiere. Contra Noé. Bien, bien, bien. Después puedo venir yo o una de... Uno de YouTube. No, eres suscriptor. Decirme cuando quieran pasar. Ustedes mandan. Los que son suscriptores de pago, tanto en YouTube como en Twitch, saben que pueden pasar cuando quieran, ¿eh? No tienen que esperar ni nada. Qué gusto me da que... que me callan. Se les ha... Ya te entendí. Sí, la coca... La original coca de piña. Bien hecho. Me refería... A la buena de Miss Cha, ¿no? Sí, contra Miss Cha también tengo partida pendiente, pero no es de Nightmare King, es de otro suscriptor. Igual, saludos a Miss Cha. De hecho, Miss Cha fue la primera YouTuber que se pasó a mi canal y me dijo buen video. Me comentó en un short great video. Y ya estaría. Fue lo único que comentó. Y ya le contesté yo. Eh, qué honor que te pases al canal. Por ahí a andar el short en el que me comentó. Así que, pues eso, ¿no? ¡Uh! Mira nada más. Pues este señor yo creo que estaba flexiando un poco. Bien hecho, también te digo. Estaba sacándole partido, me imagino, a Les Chobel cuando todavía Les Chobel tenía... Probablemente aquí estaba roto. No sé, que nos confirme Nightmare King. Esta partida fue pre o post baneo. No, no baneo. Nerfeo de Les Chobel. Yo creo que ha de ser pre. O sea, aquí todavía estaba roto, ¿no? Que ya te digo. Vaya combo de Glob con Paddles y aparte Les Chobel. Va a doler esto de ver un poco mucho, ¿eh? Qué dolor de huevos. Bien hecho, de parte de la piña. Bueno, no me gusta decirle la coca de piña Noe. Ya estaría. Le voy a decir Noe. Noe. A secas. Full apoyo. Miss Cha me cae bien. A mí también me cae bastante bien. En ese momento aún no lo nerfeaban. Lo nerfeaban cuando estábamos casi terminando la partida. Onda. No soy mucho de ver contenido en inglés. Yo sí. Yo sí veo casi todo en inglés. Casi todo el contenido que consumo a excepción de unos pocos streamers que ya he dicho sus nombres como Alex el Capo. Los veo en inglés. No sé. Casi todo lo veo en inglés. películas, series y todo eso. Excepto el anime porque el anime se ve en japonés. Yo casi todo lo veo en inglés. Pero no consumo fobis. Eso sí que es verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasan? Coño de la madre como que se buggeó ¿no? No me dejaba avanzar. Ese es el de mentiras. Ese es el de mentiras. No es lo mismo Nightmare King. No es lo mismo. Este es más pálido. Más importante. Les Chobel más importante. ¡Claro! Se buggeó. Ya sé por qué se buggeó. Se buggeó porque en la repetición Les Chobel no puede empujar en primer turno. No puede. Es imposible porque ya está nerfeado. Por eso es que se buggeó. Como tiene ya el candado puesto después del nerfeo obviamente Les Chobel no podía usar su habilidad. Me explico. No la podía usar. Por eso se buggeó y se trabó. Interesante. Esto nos dice mucho de cómo funciona cómo está programado el juego. Las repeticiones son exactamente como si la PC jugara otra vez la partida. No te graba la partida en tiempo real como si fuera un video sino que es la PC ocupando las phobies de Noé y recreando los turnos y la PC de Nightmare King jugando los mismos turnos que hizo Nightmare King. Por eso es que se atoró porque la PC de Noé intentaba ocupar la habilidad de Les Chobel y no podía. Él tenía la instrucción de necesito hacer esto pero no podía hacerlo porque ya está nerfeado ya cambiaron a la fobia. Por eso es que se atoró la repetición y no dejaba avanzar. Qué curioso, qué interesante. Me gusta, me gusta. El idioma colonizador anuncios suscríbanse. El Sorens full con Miss Cha. Me cae bien, me cae bastante bien, no sé. Es una buena creadora de contenido. Fíjate que es de la, no diría de las pocas porque hay otros con los que también haría colaboración pero es de la, de nuevo, de las pocas entre comillas con las que sí me, sí me aventaría una colaboración. Yo creo que sí. Entre, no sé, entre ellos, entre los que puedo mencionar que me caen bien pues este señor de aquí, Noé, Palizamán, Dios ETM, eso sí me caen bien. ¿Para cuándo Sorens VTuber? Para nunca. Lo más cercano que vas a tener son los videos de Analy Sorens. Espero te valga. Ya ves cómo es, ojalá verte más seguido por acá, me pasaré por YouTube si te veo por allá. Qué loco, ¿a quién lo diría? Siempre me pregunté por qué había tantas funciones dentro de una repetición. Después me toca a mí. Va. Bueno, no, Venancio, ¿no? O tú. No sé quién llegó primero, creo que sí llegaste tú primero. En fin, Foul, obviamente el Foul es contestación directa a Glob, eso, vaya, más que entendido y de niveles están bastante parejos, o sea, Nightmare King por ahí unos cuantos niveles extra pero tampoco nada del otro mundo. O sea, esto sí que es verdad que nivel 16 contra nivel 18 incluso algunas fobias las tiene más altas Noé pero luego hay cositas que las tiene nivel 14 y luego Noé nivel 15, ¿no? Es como... Piniaplexis dice me voy a despedir. Amantes del jugo de mora y de las tubers. Adeus. Pues eso, gracias por haberte pasado, Pineapplex, que tengas una excelente noche. La bella piña del chat se puso celosa. ¡Ay, por Dios! Le estamos haciendo la revisión a la coca de piña y la piña se marcha. La verdadera piña Pineapple existe. ¡Ay! Es cuestión de racismo de entre piñas. No lo entenderían ustedes. Es racismo de piñas. Que no te enojes, Pineapple. Bueno, no pasa nada. Que tengas una excelente noche. Voy a pasar más seguido. ¡Ey! Sorens, jojos. ¿Ah? No sé. Ve por la sombrita. En efecto, vete por la sombrita. ¡Ah! Ok. 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 ¡A su madre! ¡Ah! Me duele un poquillo la espalda, eh. El piñacismo, ¿ya ves? Me fui a inicios del 2023 de fobis y ahora que volví en 2024 tienen puro fobis nivel 13 y 16. Vieras la cuenta de Hobloy desde que te fuiste, hermano. Eso sí que es derrochar dinero a lo idioto. A ver, me cae bien Noé y todo lo que... Aquí se va a volver a trabar porque intentará usar la habilidad de Le Chobel, ¿no? Ay, se va a estar trabando cada vez que ocupe la habilidad de Le Chobel, ¿en serio? Creo que sí porque no hace nada la máquina como que se atoró. Me cae bien Noé y todo, pero oye, men, estás ocupando fobis un tanto, un tanto de... de gente con preferencias homoeróticas. A ver, vamos a adelantar porque si no, no sé qué pasa. Sí, 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 aquí lo mismo. Esta vez no fue por culpa de Le Chobel de Noé, fue por culpa de Le Chobel de Nightmare King. Intentó empujar a algo, no sé el qué, pero que a Foul porque si no, no hubiera llegado tan lejos y como no podía porque ya tiene el candado, se traba directamente la repetición, lo cual, pues bueno, es interesante. Y obviamente lo empuja para meterle aquí el... la enfermedad a The Glob. Ok, ok, ok. A ver, estás dando un coste 7 por un coste 4, no sé yo, eh. Pero sí que es verdad que si... A ver, si le tumbas a Glob, le estás quitando el combo que él quiere hacer aquí de paddles y tal, pero es que Le Chobel estaba tan roto que inclusive Le Chobel más Gematic Kingston ya destroza y a paddles le puedes meter la habilidad a Akira para que se reacomode a Akira y te jale las fobis a como a ti te interesa. No sé hasta qué punto el movimiento de dejar un coste 7 Foul por un Glob fue buena idea. Yo hubiera preferido meterle la enfermedad a Akira en cuanto pudieras, eh. Honestamente, sobre todo ahora que ya lo había sacado, no sé. ¿Cómo tryhardea a este señor las partidas, eh? Uf. Akira, hermano. Ok. Ahora sí lo empujas, ¿verdad? Ahora como ya hay candado. Bien hecho. Ok. Golpecito chingón en área, bien hecho. También el golpecito con el Gingsting, ¿no? En área. Bien, me gusta. Buen intercambio goloso. Ok. Interesante. Pues mira, ahora que ya no tiene el Gematic Gingsting, ya no es un buen turno, para jalar con Akira. Porque sí que es verdad que te puede rascar daño con el segundo ataque de Akira con un golpe a melee del Snowball, probablemente, yo qué sé. Y tal vez poner a The Globe encima de algo y comerse ese algo. Probablemente, dependiendo a qué le dé prioridad del juego de jalar al SPA curativo entre Clepto y Gingsting, por como están acomodados, probablemente el Gingsting pues eso, lo mate y ya estaría. Pero es que se le fue el daño. No es una buena habilidad. Si lo ocupo en este turno, no es una buena habilidad de Akira, ¿eh? No me terminaría de gustar. No me gusta. Ajá, el Clepto. Cómo me gusta darme cuenta de lo bugueado que está este puto juego, te lo juro. Las colisiones en Phobis funcionan de manera trambólica y a veces, aunque los dos Phobis estén en el mismo lugar, a veces jala uno, a veces jala el otro. Le suele dar prioridad a lo que está en la izquierda si tiene que escoger qué jalar primero, por cierto. ¡Ondo! Qué rascada de dolor tan intensa, ¿eh? Interesante. Lo mata. Vaya que si lo mata, lo mató tres veces. Bien, 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 bien. Encima lo deja en espaculativo el cabrón. Pues no juega mal, ¿no, eh? No juega mal. Pero si ocupa un poco Phobis que ocupa la gente desesperada por victorias, que es Akira, ¿no? No sé. A mí Akira siempre me ha parecido una Phobis muy... Muy asquerosa, men. No sé. Ya la tendré y ya daré mi opinión cuando la tenga, pero de momento, de todas las Phobis de nivel de estrés es la que más injusta me parece. Akira. Con mucha diferencia. Uf, qué buena, ¿eh? Qué buena, porque no solo liberas al Klepto con 200 de vida, sino que le va a devolver el daño, ¿eh? Se vienen dos golpes en área de 556. Muy buena de Nightmare King. Muy buena. Yo creo que ya cerraste la partida, honestamente. Claro, creo que lo que quería hacer era no mata 556. A lo mejor no está. El primer golpe me parece bien acomodado. A lo mejor el segundo dice alguna vez vieron un Paddles atacando, es invencible. Paddles atacando, es invencible. Acaba de atacar, sí, sí lo vi. Y no, no es invencible. El caso, el primer ataque está bien conectado porque es a los tres escenarios y tal, pero quiero ver si uno, no se te queda vivo esto sin querer. Creo que no, porque también, no, no tienes la habilidad. Uh, yo creo que no. La lava y todo eso, más aparte un golpecito inocente del Yeti, pueden funar a la Kira. Pero eso, me interesa ver si está bien repartido el daño. Creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Y no se muere, el cabrón, no se muere. Es inmortal. No, veas. ¿Y ahora? Se volvió a atorar. ¡Oh! Se volvió a atorar porque esto está intentando empujar una vez. Creo que al Yeti está intentando empujar al Yeti y como está en cooldown la computadora dice me quiebro, me rompo, ayuda. Como tiene ahora un turno de cooldown ya no puede empujar al Yeti. Por lo tanto, me imagino que empujaste al Yeti y quieres pegar dos veces, una vez aquí y otra vez a la Kira o algo así, ¿no? Correcto, fue el Yeti al que empujaste. Pues bien. Ok. Ok, ok, ok. Pues ya está cerrada la partida honestamente, ¿eh? Ya un poco irrelevante el Inoculus que sacó. Sí, es verdad que te quedan pocos fobis y hay que ocuparlos con cerebro, pero poco... ¡Uh! ¡Qué buena! Un poco más. ¡Qué buena! Porque te deja pegar dos veces y encima te quedas en Spacurativo por si te quisiera pegar con algo. Me gustó como ocupaste bastante bien al... Yo también tengo algunas repeticiones con Les Chobel antes del nerfeo, obviamente. Y si era necesario que lo nerfearan. Estaba demasiado roto, demasiado roto. Te hacía unos combos. Yo a gente que me sacaba, no es broma, entre 5 y 6 niveles de promedio le... Vaya, le obliteraba a fobis, se los destrozaba porque podía pegar dos veces con fobis que normalmente no pegarían dos veces gracias a Les Chobel. Es una tontería. Si era necesario el nerfeo a Les Chobel, honestamente. Ok, ok. Ok. Pues eso lo pone obviamente para tapar y que no puedas hacer daño. Y para capturar obviamente casilla de pánico. Pues ya estaría cerrada la partidita, ¿no? No sé. Empujación a la lava, te mueres solo. Yo le plantaría... Ok. Yo aquí le hubiera puesto a tomar decisiones. Le hubiera puesto a la Maggi probablemente a Melee del Inoculus y hubiera capturado con el otro, con Les Chobel aquí. Pues es que claro, esto pega... No, esto pega a Melee. Sí, 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 era mejor. Era mejor que le acercaras a la Maggi a Melee, al Inoculus, porque así le fuerzas que un ataque vaya para allá. Y a Les Chobel lo dejas más abajo, más cerca de la acción para que el siguiente turno estos 477 sí o sí los puedas meter o a Paddles o al otro. ¿Sí me explico? Maggi, a Melee de esto, te obligo a atacarla porque si no te devuelvo el daño y este es el que captura abajo. Pero ya estaría, yo creo que ya partida cerrada. Haga lo que haga este señor, F. O sea, por ejemplo, se lo pondría en este muro, ¿no? En esta pared de aquí. Justo ahí se lo planta. Bien. A ver, lo vas a empujar hacia el enfrente, me imagino, ¿no? Finnegan por detrás, empujará a este señor a la lava, pegas dos veces incluso con la habilidad de Naria, si no te da el daño, pues Les Chobel a lo que te haga falta y ya estaría. Y partida cerrada. Bien hecho. GG. Bien jugado, bien jugado, la verdad, ¿eh? No estaba fácil la partida, tenía Kira, tenía un montón de cosas. El intercambio de siete llaves por un Glob fue algo risky, teniendo en cuenta que te ibas a quedar contra una Kira, pero te sirvió, te sirvió bastante bien. Creo que el Glob no brilló tanto y fue gracias a lo que hiciste de arriesgar tantas llaves para matarlo. No brilló del todo, no terminó de matar al... al Klepto, cojones, y yo creo que el Klepto tuvo un papel importante en la victoria porque le devolviste mil de daño en área, es que quieras que no, esa clase de cosillas duelen y... rascan en la cien, ¿sabes? O sea, te... te duelen, te duelen. ¿Paddles es el mejor atacante? No. Es el mejor apoyo, quizá, quizá, soporte, pero atacante, no. El MVP fue Paddles. Se está convulsionando el qué. Ah, el juego, la PC, sí, claro. Paddles, ¿por qué daña si se supone que está reviviendo a alguien? Paddles no revive. Paddles lo único que hace es darte dos de movilidad, o sea, te sube la movilidad a un fobie en una, una casilla. O sea, es decir, si te mueves de uno en uno, pues te moverías dos veces de dos en dos. O sea, eso. Inge, pero si me atiende el PVP, si no, si no tenemos muchos análisis, con mucho gusto, o sea, si me da tiempo, con mucho gusto. Pero ya veo que está cerca de acabar el, o sea, tenemos dos horas 48, así que yo creo que lo dejamos para la siguiente. El resto era puro apoyo. Una vez Gematic estaba fuera del juego, fue todo más sencillo. Sí, y aparte eso, Glove no brilló, así que lo neutralizaste bastante bien. Ahora sí, vamos a ver, ¿quién es el siguiente suscriptor? Creo que Airo me dijo que quería, Venancio me dijo que quería, Econo me ha dicho si quiere, Airo, Venancio, ¿quién más? Falta el mío, pibes, no desesperéis. ¿El qué? Elige cualquiera. Airo, entonces, va, vamos, 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 porque si no, no vamos a, ah, no tienes repes, ya ni modo, me despido, ocupo concentrarme en el darkness y pido pvp porque no tengo repes, pues ya jugaremos pvp en otro momento con mucho gusto. Mira, Venancio, por ejemplo, está en línea, tal vez esté sacando repes. Vamos a ver, Airo, ¿cuál te analizamos? Tienes un montón aquí, oh, mira, princesa XD, ¿cómo que princesa XD? Uy, ah, me dijiste elige la que quieras, ¿no? Va, 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 va. A ver, tienes unas buenas aquí, tienes una win que ya venció, ya ni modo. Hay una close lose aquí, ah, es que es cuatro turnos, me cago en todo. Dramatic loss, uh, mira, yo creo que va a ser la de princesa, o sea, la de princesa XD, con la tontería, porque creo que no hay otras. O sea, las de abajo son crushing y dramatic loss. Bueno, no, está esta. Close win contra un nivel 28, vamos a ver aquí, esto me interesa. Esto me interesa, le sacabas una cantidad de nivel interesante, ¿por qué fue una close win? ¿A poco sí te jugó muy bien el pana? Esta salida no me gusta. No me gusta porque estás desperdiciando el movimiento del snowball. Snowball se mueve de tres en tres, puedes meterlo en una de estas casillas del centro, preferentemente la de arriba, porque es la que más se suele disputar, y con cualquier otro coste uno llegas, porque está a cuatro casillas de distancia del baúl de fobias, haces uno, dos, tres, y lo dejas aquí en donde está Snowball. Si adelantas terreno y comes, y comes primero en medio con Snowball, con un coste uno puedes, o bien, capturar esa casilla que Snowball tomó, o bien, no sé, defender el centro, que también es una buena idea. De hecho, si él tiene Snowball, probablemente haga lo del centro, ¿no? Mira, eso justo, coste uno, que puede llegar a la perfección. Ok, propone juego pasivo con Honey Bear. Interesante. Ok, no va a ocupar tanta máquina, los va a meter todos ahí en el centro de forma cómoda, y con Honey Bear va a pagar casillas que no le interesen. Tú decides un poco hacer la misma, pero con Caronte, lo cual está bastante bien. Me voy a dormir, Sorens. Men, me estás aplicando la grosera, me estás aplicando la de, wow, ya pedí mi análisis, ahora sí me voy. ¿Y ahora yo qué hago? Me cago en todo. ¿Ya te quedaste contento? ¿Ya me troleaste? No entiendo por qué les gusta ese retrato de Suki. No sé, para todo hay gustos. Probablemente hay personas a las que sí les guste Suki. Veamos la de cuatro turnos. Yo creo que sí, si se marcha, vemos la de cuatro turnos, yo creo, por groserote. Veamos la de cuatro turnos, y que se sorprenda mañana al ver que su repetición, pero me lo tomo súper en serio, así. Vamos a analizar esta partida, y son cuatro turnos, no hay mucho que analizar. Es uno de los mejores retratos. Ya se fue, ¿verdad? Ya se fue, me la aplicó, me dijo, wow, ya cayó mi repetición, ya me puedo ir a dormir. Me la aplicó, le voy a hacer la de los cuatro turnos, hasta luego. Vamos a hacer la de los cuatro turnos, ¿cuáles, cuáles, cuáles? Cinco turnos, cuatro turnos, es esta, ¿no? Close Luz. Esta, esta, la Close Luz. Vamos a analizar esta partida a profundidad. Hormonal, tiene las hormonas aceleradas, contra Airo, dos, tres, cuatro. Qué partida tan interesante. Vamos a ver esta partida, vamos a ver. Uh, Snowball a casilla del centro, nivel seis el Snowball, Buena decisión de parte del rival, también puedes ponerlo en las casillas de aquí abajo, como bien decía anteriormente, pero oye, interesante la salida, es la salida típica en realidad, la que tomó el rival hormonal. Tiene seis llaves Airo, vamos a ver cómo decide enfrentar esta partida de aquí. Anda, no saca nada, ¿por qué no saca nada? ¿Por qué decide no sacar nada? Tiene once llaves, a lo mejor está esperando a sacar algo increíblemente roto. Hmm, probablemente. Y ya estaría, colapsó, ¿no? Ay, qué pena, tenía potencia la partida. Joder, pues ni modos. Es que men, está feo que me hagan eso, no sé, me pone un poco de aquella manera, porque está esperando el men ahí. Eh, en cuanto le pida la partida, ya no me quedo a ver la de los demás, me voy, eh, me voy, amenazo con irme. Entonces, ¿qué tal si lo dejo para el final? Yo puedo aplicar la misma y decirle, pues ahora te dejo hasta el final, por mala persona. ¿Qué tal? Eh, les gusta, el gusto también es mío. Bueno, Zor es mejor que el de Fishtang, digo. Yo quiero mi partida, va, sí, también pueden pasar, no pasa nada. Debió ser de farmeo, no, pero fueron cuatro turnos, no creo que fuera el que sigue. A ver, sigo yo, vamos a ver quién sigue. Verdugo 666 contra Monkey. Sí, 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 sigue Verdugo. Fue la primera persona que me lo pidió, de ahí sigue Mago 3718, de ahí Soyersus y de ahí Pato. Pero no sé si Venancio, que está por aquí, también quiere la repetición, porque es suscriptor y podría pasar antes. Dice Zorenz, te diría algo, pero pues es justo, aunque dale el gusto, le regalaron sub. Ponte a pensar que también es sub regalada, está, eso, eso también, fíjate, me acabas de recordar algo que me hace enojar un poco más, porque el pobre men no se ha suscrito, le regalaron una sub, está aprovechando la ventaja de haber sido suscriptor regalado y con la ventaja de ser suscriptor regalado me aplica la grosera de, ya me vas a hacer la repetición, perfecto, me voy. es la grosera, y lo está haciendo con sub regalada, peor todavía, en lugar de defenderlo, lo estás, lo estás quemando más, mejor ahí déjala men, mejor ahí la dejamos, porque el pobre men queda mal parado, mejor ahí la dejamos, mejor ahí la dejamos, pobrecillo, el pobre, pobre eco intentando ahí defenderlo y lo embarro más, no pasa nada, no pasa nada, yo me puse el icono de suiki porque es el más diferente dentro del top, bueno, eso sí que es verdad, eso sí que es verdad, si nadie lo ocupa, yo seré cuando me, es la una de la mañana, te aguanto hasta las dos, ah mira, ah mira, va, pues mira, Venancio me dice que quiere una, y de ahí ya sigue, ya sigue el verdugo y todos los del blog de notas, va, o sea, los que me pidieron partida el día de hoy, y que pasen todos, porque tal vez me sabe mal que no pasen por haber sido farmeito y todo eso, y con mucho gusto, pérame, ¿dónde estás? Aquí, va, Venancio, y de ahí ya todos, 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 todos los demás, y cuántas partidas tengo, tengo una, dos, tres, cuatro, cuatro partidas tengo, va, me las aviento el día de hoy, me las aviento, me las aviento, sí, hasta luego, la que está marcada, ah mira, sí, la marcaste, maravilloso, pues vemos esta, rapidín, rapidín, hacemos análisis, y de ahí ya sigue, verdugo y los demás, va, claro que sí, con mucho, mucho gusto, vamos a ver, empieza sinistro, con Snowball a la casilla del centro, salida estándar, dentro de las que, dentro de lo que cabe, hay bofobia, ok, coste uno, arriba y ya estaría, y bolita de fuego, vamos a ver si hay diferencia de nivel, 12 contra 8, sí que hay, mi men, cuatro niveles de diferencia, aprox, si fueran cinco, o sea, ya te digo, cinco niveles, seis niveles y demás, es incómodo de jugar, no me gusta mucho, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? 11, sí, cuatro o cinco niveles, aproximadamente, de diferencia, es incómodo, honestamente, o sea, si iba con desventaja, ven ansio, venga, bien, 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 ok, 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 interesante, la, la, el retroceso del gato, tan, tan, tan atrás, eh, no lo esperaba, ok, interesante, eh, pensé que lo ibas a curar o algo, pero al ver a la baby snaky, me, me sorprendió, de momento todo empatado, hasta que no decida sacar un volador, que le capture la casilla de atrás, de chill, de chill, que ahí, uy, no lo, no lo captura, decide traerlo a combate, el men podría desempatar la situación, y dejarla a su favor, pero no lo hace, interesante, ok, 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 aquí lo mismo, probablemente, dejar el, 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 el morder wing, aquí adelante, sea peligroso, porque si que lo es, porque pues eso, tiene snowball, un dash, de este señor, más el daño en área del, del, del ginksting, pero, si lo dejas en esta casilla de acá, no está del todo mal, porque en esta casilla de acá, ya tiene que pushear bastante, con el ginksting, y encima con el snowball, y tres llaves, de tu morder wing, por tres llaves de su snowball, no es un mal intercambio, pero bueno, quiero ver, quiero ver, cómo se desenvuelve esto, a ver cómo se desenvuelve esto, decide sacrificar, entre, no, si lo sacrifica del todo, mother of god, no mata a la baby snake, no, o si la mata, es que te saca nivel, yo creo que por eso la mató, eh, no estoy muy seguro, pero creo que sí que te saca nivel, por, digo, perdón, creo que sí la mató por eso, porque te saca nivel, porque baby snake es bastante, bastante tanque, bastante muro de carne, nivel 8, 11, tres, ok, sí, yo creo que fue por eso, honestamente, creo que sí, a mí me gusta el icono de shock, o de voz, serían hermosos, yo quisiera el de lila, pero bueno, no hay plata, yo no voy a comprar un solo, ya digo, yo no recomiendo gastar, ni siquiera lágrimas en retratos, es irrelevante, yo uso el retrato de Ted, porque creo que es la única exclusiva que tengo, no sé si la hayan ofrecido, en el tiempo que no estuve en el juego, la única exclusiva, si la hayan ofrecido, no te entiendo, todos tenemos a Ted, ah, el icono, dices tú, creo que siempre que son exclusivos, los puedes comprar en la tienda, cuando termine el evento, creo, pero sí, tú dices el Ted de Halloween, si no mal recuerdo, o de San Valentín, creo que también le sacaron versión de San Valentín, sí, 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 yo compré el gato de lila, ¿lila tiene gatos? ¿qué? Ok, me gusta, me gusta la decisión del Moncrushmore, como digo, en este mapa, es bastante relevante Moncrushmore, no solo por el daño en arco, sino por obviamente, el poder poner muros, y me gusta especialmente, por dos motivos, no solo porque le estorba al rival, sino porque decidió sacar, a Mike Roskopic, y a Tut Feiri, los dos no pueden pegarle a los muros, no pueden, así que es incómodo para él lidiar con los muros, 10 de 10, ok, ok, bien, 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 vas a gastar las últimas tres llaves en cura, o algo así, veo que tiene muchos fobis, que interesante es el rival ahí, no puede acercar mucho al Mike Roskopic, por posibilidad de que daño en área de veneno, ¿sabes? ok, no, vas a gastar en costes 1, lo cual me parece bien, ok, bien, ya no te quedan llaves, 5 llaves del rival, ya tiene 4 fobis en el campo, lo vas a tener que obligar a sacar costes 1, si pudieras matarle costes 1, o antes de que llegaran al centro, sería maravilloso, porque ya no te quedan llaves, sería interesante, que pudieras matarle ahí cosillas, sin que, lleguen al centro, el siguiente turno tienes un, eso te iba a decir, el siguiente turno tenías un buen ataque, rompiendo la otra pared, con Mon Crushmore, haciendo el daño en área, y probablemente pushando con Cachowari, o Morder Wing, ok, avanza 1, no pasa nada, estás bien acomodado, me preocupa un poco el exceso de llaves, que él tiene de sobra, para poder lidiar con tus cosas, pero está bien, le tiene miedo al veneno de Noxius, ojito con eso, ojito, ojito con eso, 355 de daño, recibió daño el Yarkannon, por lo tanto, puedes venir e intercambiarlo con Cachowari, o la típica, con Morder Wing, no sé, cualquiera de los dos se lo funa, el problema de Cachowari, es que tendrías que avanzarlo, y ocupar habilidad, por lo tanto, no captura, mientras que Morder Wing, sí que podría capturar, pero es que es un coste más, no sé, ya está un poco a decisión tuya, Cachito, correcto, tendrías que avanzar con los dos, y proteger a Cachowari, o sea, acomodarte de tal forma, en la que puedas darle soporte al Cachito, porque cuando él lo mate, tienes que estar ahí, para tradear daño, ok, todo junto, se va a comer el veneno, va a morir Mike Roscopic, el siguiente turno, probablemente envenenaste, a estos dos, metiendo a Noxius, tal vez aquí en la pared, donde está la carita triste, esta pared de aquí, enfrente del Morder Wing, y no sé, probablemente Moncrushmore, al lado del Noxius, para pegarle una al Mike Roscopic, y ya estaría, con el Morder Wing, igual y te haces hacia atrás, para proteger un poco, tienes tres casillas contra dos, mientras mantengas la posición, 10 de 10, no, decides dar al Morder Wing, después de todo, interesante, interesante, ah, no moría, no te daba el daño, esto es por la diferencia de nivel, también te digo, duele, porque claro, esto está a nivel 8, y el otro también tiene menos nivel, qué pena, bueno, no, porque, sí que es verdad que tiene más vida Mike Roscopic, sobre todo después del parche, le subieron un poquito la vida, y no sé, fue a él o fue a Hesunheim, no me acuerdo honestamente, buena, 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 que no pudiera pegar cómodamente dos veces, con Gingsteen, y luego otras dos con el otro fobie, porque como Boom Angle se mueve de uno en uno, tuvo que moverlos y pegar una y una, eso le quita daño a él, a largo plazo, y evita que se te mueran antes las cosas, qué relevante es el hecho, de que él no pudiera pegar dos veces seguidas, con todas las fobias, ahí te das cuenta que fue una mala decisión, el haber sacado a Boom Angle, tan tarde quiero decir, en este mapa me gusta, pero un poco más temprano en la partida, no tan tarde, y un coste uno ahí, medio trambólico para capturar, ok, eso se muere, puedes matarle el coste uno, pero no, decir es cubrir, le capturas ahí, un golpecito, anda, pensé que le ibas a pegar al Boom Angle, pero no, a ver, también está muy bien, tapas dos casillas, que ya son tuyas, más la de atrás, tres, qué molesto es que te planten muros, cuando no tienes daño para quitarlos, o posibilidad de sacar, removedor de muros, qué daño hermano, qué buena, pues eso, ganas por desgaste, un poco a lo, a lo más rano, pero oye, es lo último que te queda, como recurso, poner paredes y taparle el paso, a B C D F G H I J K L M N N O P Q R S T, no me acuerdo, cómo sigue el aventurario, buen uso del chat de vos, honestamente, qué te digo, y ya estaría, toda la partida se resume en eso, quitar y poner muros, me imagino que le vas a plantar otro en la cara, bien hecho, coño, ya estaría, pues ahí se le van los turnos a este señor, me imagino que pierde por daño al corazón, ya estaría, maravilloso, encima está envenenado, así que ya entrega la fobia, ya se dio cuenta de que no puede ganar, no está mal, no sé, no está mal, buena decisión la del Mount Crushmore, yo creo que Mount Crushmore, honestamente, se merecía el MVP, muy buena decisión, me gustó la partida, pobrecillo, se quedó ya atascado, tenía 30 niveles por delante, el sinistro, qué barbaridad, qué barbaridad, hey Soren, sabes, una de mis partidas en favoritos, la gané solo por el buff al Germen, bien, bien, va, pues sigue, Verdugo 666, vamos a buscar la partida de Verdugo 666, contra Monkey, y vamos a darnos un poco de prisa, porque queda todavía, queda, Verdugo 666, piña, ah, contra Monkey, maravilloso, 10 de 10, no vi cuánto duraba la partida, miedo me da, un Fogopolis, ah no, 28, corta, corta la partida, me gusta, me gusta, me agrada, vamos a ver, bueno, nivel 1, no creo que tampoco podamos sacar, bueno, no, pero si, jugué contra ti, eres nivel 11, 10 de promedio, más o menos, esta pareja la cosa, no, ninguno tenía especial ventaja, lo cual es bueno, bien, 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 anda, si te gusta mucho un Bearable, en este mapa no es que no me guste un Bearable, obviamente el daño en arco es muy relevante, pero el hecho de que se mueva de uno en uno, es muy molesto, si no vas a romper muros, porque te jode bastante la movilidad, y me interesa esto, sobre todo, Battle ahí, es un poco irrelevante, te rasca un poco de daño a largo plazo, pero ya estaría, porque le puedes pegar con el Yarkannon, dejarlo vivo, y con una fobie de coste 1, lo rematas y capturas otra vez, o también puedes hacer eso, claro que sí, gato putiazo, bien, y cleptillo, está bien, está bien, te va a poner pared, probablemente, no, se va a sembrar pared ahí, con el Moncrushmore, para proteger su casilla de pánico, que tontería, más grande, porque rompe la pared, en lugar de taparte, para que no puedas recapturar, que tontería hermano, ok, sí, está bien, ni siquiera llega en un solo turno, mi men, que hace este señor, ok, 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 sí, sí, la de arriba, sí la veo bien romperla, en tu caso, pues la de abajo, pero justo esa pared, por qué, era más útil, taparte el paso, y que esa casilla, ya la dieras por perdida, durante un buen rato, me gusta muchísimo más, como plan, ahí va a entrar el gato gratis, y es intercambio, y se van a estar pelea, y pelea, y pelea, y ya tienes dos fobis, de daño en arco ahí, bien posicionados, el clepto tiene que avanzar, bien hecho, bien, 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 avanza más con el, con el clepto, no lo dejes ahí, claro que sí, tiene más sentido, bien, no era romper pared, era poner la otra, vieron el OF, de John Cena, ah, lo de, tú dices lo de, me cago en todo, lo de los Oscars, sí, 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 sí lo vi, o cuál, es muy chistoso, el Peacemaker, nada que ver con los Oscars, es que salió desnudo, John Cena en los Oscars, ya, 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 pues, sí lo, sí lo conozco, lamentablemente lo conozco, ese men está, bastante loco, sí, sale vestido como travesti, no, John Cena, a ver, es un showman, qué quieres que te diga, es un hombre de, de negocios, al fin y al cabo, no, si eso vende, lo va a hacer, obviamente, se dedicó a las luchas, que no se dedique a eso, pues oye, hasta más ganar, siendo actor y haciendo sus esposas, que siendo luchador de la WWE, yo creo que gana más ahora, no sé, tendríamos que checar un poco, pero yo creo que sí, bien hecho, John Cena, la verdad, por algún motivo a John Cena, lo quieren mucho en China, no es broma, en China como que lo adoran, por algún motivo, dijo tres cosas, hizo tres comerciales en China, y ya es, vaya, el gobernador de allá, es maravilloso, bien, bien, lo tienes bastante arrinconado, hizo una parodia del contenido, sí, lo vi, sí, lo vi, sí, lo vi, que salió ahí vestido de mujer, el John Cocina, lo de que salió en bolas, fue en los Oscars, como yo decía, pero sí, Dwayne Johnson está, está God, ah, de ahí salió la plática de John Cena, por, por la comparación con The Rock, pelea épica de boomers, ¿qué? ¿por qué de boomers? A ver, interesante esto, Brownie, vamos a ver cómo lo ocupas, bien hecho, bastante interesante, ok, ok, me gustaría que retrocedieras, para que el Brownie, no te metiera la habilidad a ti, pero quién sabe, me gustaría ver una partida, donde un fantomé, reposicione a Brownie, de tal manera, en la que solo le aconecte, la habilidad al enemigo, y no a ti, sería tan roto, va a doler, ¿eh? Venanciox dice caballo homosexual, de las montañas, en efecto, no quería decirlo, pero sí, en efecto, buena referencia, si se salvó el Clepto, buah, qué pasada, pues aquí está la partida, yo creo, porque es uno, dos, tres, cuatro, cinco fobias afectadas, esta no atacaba ya de base, y a ti no se te quemó nada, 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 puedes atacar con el Hellyard Cannon, puedes atacar con este, que va a tardar un poco en llegar, ya te digo, es bastante lento, puedes atacar con el Clepto sin ningún miedo, más allá de lo que saque del baúl de fobias, qué barbaridad, hermano, y obviamente, vas a rushear daño, tiene todo el sentido del mundo, me gusta, me agrada, muy buena decisión la del Brownie, primera vez que veo una habilidad de Brownie, muy bien jugada, me gusta lo que veo, todo desesperado por nerfearte el daño, el pobre Men, pobre Monkey, pobre Monkey, la que se le viene, no es bueno que los junte, tienes un Clepto, ok, mueve de ahí al Brownie, y ya no te interesa que esté por ahí dando vueltas, te interesa rascar daño, bien, oh, qué daño, mira eso, mira el daño del Clepto, sobre todo el del Clepto, mi men, ok, pensé que le iba, pensé que le iba a pegar a, que el daño iba a caer en Grave Dealer, para aplicar la máxima cantidad de daño, pero no, decide pegarle al Stabby, me imagino que el daño, en Racimo, no lo terminaba de matar, no, por eso fue que tomó la decisión de, sí, fue eso, qué sad, me hubiera gustado ver todo el daño en Splash, pero como no mataba al Stabby, y tenía que sacarle partido a la jugada, decidió pegarle al Stabby específicamente, lo cual, es una buena decisión, ya te digo, una pena que no se aprovechara del todo el daño en Racimo, ten cuidado porque tiene 14 llaves, y el contragolpe se va a venir sabroso, con lo que va a sacar del baúl de Fobia, veamos, te tendría que matar al Klepto para que fuera, qué cojones, ok, eso no te interesa, de hecho le puedes pegar al muro y ya estaría, te lo mata de una me imagino, bueno, sí, por el daño de Stabby, recibió daño con el Stabby, ok, ya recuperó el daño, por cierto, cuidado, bien, ok, el Klepto se llevó 6 llaves en total, 3 del Stabby y 3 del otro, así que si se muere es 6x6 y ya estaría, no fue tampoco tan decisivo, un coste 1 ahí para capturar ya de lleno, un coste 1, el que sea, que matara a este y se quedara ahí parado, era más daño al corazón a la larga, pero entiendo el Ice Cream, lo comprendo perfectamente, aún así podía sacar coste 1, lo dejas ahí parado y luego el Ice Cream, para que se quedara ahí, ahí donde está actualmente, la pared lo jodió, porque ahora tiene que, tiene que moverse, para poder apenas dar un golpe, 6x6, no pasa nada, bueno, este también se muere, ¿no? ah, pues no, queda con vida el men, bien hecho, buena decisión, la del Ogre me gusta, creo que en el siguiente turno, se transforma, ah no, le quedan 6.000 todavía, recordar que ahora Ogre se transforma, con 4.000 de daño al corazón, y ya no 3.000 como antes, lo cual hace muchísimo mejor, obviamente, lo transforma en una bestia parda, de tradeo de daño, bien, bien, interesante, pues ya estaría, estamos cerca de ver el final, va, 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 yo creo que estaba desesperado, por deshacerse del globo, para sacar phobis, que puedan hacer daño, también, pero es que también el globo, le ayudó a parar un poco, el daño del Stair Master, imagínate que no le hubiera bajado el daño, mientras él estaba bajo los efectos del Brownie, yo creo que si se cagaba encima un poco, pero estuvo muy buena, la habilidad del Brownie, honestamente, si, fue excelente la habilidad del Brownie, la verdad, lo que sea cada quien, y yo creo que vamos a dejar las otras partidas, para otro directo, porque ya es tarde, tarde, lamentable, pensé que me iba a dar tiempo, pero tardamos un montón con el farmeo, lo cual no me arrepiento de nada, estuvo increíble la farmeadita que metimos, pero, bien, bien, igual y traigo, no sé, no me comprometo a nada, pero igual y traigo phobis algún otro día, para, traer repeticiones, porque nos estamos atrasando un poco, tres phobis dañados, y uno congelado, o sea, cuatro phobis inútiles, qué barbaridad, qué barbaridad, men, eres probablemente la persona que he visto, que mejor maneja Brownie, no te lo digo ni de broma, qué barbaridad, tres phobis conectados con la habilidad, y luego uno congelado, solo puede atacar con uno, yo creo que sí, definitivamente eres la persona que mejor juega Brownie, de todas las repeticiones que yo he visto, qué barbaridad de Brownie, el que te aventaste, no tiene ningún tipo de sentido, qué barbaridad, qué pedazo de repetición la que nos mandaste, totalmente, de hecho, ¿sabes qué? te la voy a traer a YouTube, por dos razones, la primera, te portaste muy buena gente, al intentar farmear con nosotros, incluso cuando tú ya te habías acabado el pase, eso es de ser buena persona, tú no necesitabas farmear, y aún así nos ayudaste, así que, 10 de 10, muy buena persona, y aparte, es que jugaste muy bien, te lo digo en serio, de todos los que he visto que han usado a Brownie en el canal, yo creo que ha sido la persona que más le ha sacado partido, así que esta partida se viene a YouTube, si no la subo recordármelo, pero yo creo que se viene más temprano que tarde, tengo todavía ahí unas partidas que quiero subir pendientes, pero ya te digo, esta se viene seguro a YouTube, porque ya te digo, buen suscriptor, mejor persona, el Covell puede subir, o puedes hacer 15 cosas diferentes, ya ganaste, es que qué barbaridad, qué barbaridad, me daría mucha gracia que se vuelva a comer una habilidad de Brownie, ya solo para cerrar la partida, pero no, no va a suceder, al final el unbearable no fue tan relevante, si metió unos cuantos golpes, pero nada del otro mundo, tu combo principal fue Brownie y todo lo demás, pues eso, partidita, qué barbaridad, qué barbaridad, uuuh, qué barbaridad, qué pedazo de cacho de trozo de habilidad, eh, te vale si te pido la de mago como sub, o se te hace muy tarde, eh, es que ya serían las 23 horas, ya es tarde, tarde, una más, a ver, si no tarda mucho, si no tarda mucho, la verdad, podemos, pero si tarda más de 30 turnos, yo creo que la dejamos para, para el próximo directo, y serías el primero en pasar, te lo prometo, pero es que ya es tarde, tarde, verdugo, qué barbaridad, uuuh, tu partida se viene a YouTube, te lo juro, qué barbaridad de partida, no, no tarda 30 turnos, ya digo, probablemente traiga fobis entre semana, porque todavía tenemos unos, unos análisis pendientes, y me gustaría que pasaran todos, pero, de no, sería hasta el viernes, sí, hasta el viernes, Jaffi MVP, no veas, le ha sacado partido, cuál sería, ah, me dijiste la de Biogen, son 26 turnos, yo dije 30, te la cumplo, te la cumplo, te la doy por válida, dije 30, y yo fui el que dijo 30, y me quemé, va, me quedo solamente con la partida de Soyersus, y la de Pato, 4.54, para el siguiente directo, no se me olvida, y luego, pues eso, tengo ahí partidas todavía, que necesito ir sacando poco a poco, empiezas mucho mejor tú, honestamente, a mí la salida con Drown, y me parece entre mala, a muy mala, y obviamente es mejor Snowball, no vi si le sacabas nivel, pero creo que sí, no tiene sentido, que haya salido con Drown, y si tiene a Snowball, aunque bueno, a lo mejor tiene otros planes, para Snowball, yo qué sé, eso es farmeo de evento, es súper farmeo de evento, ese alligator, me suena un montón, Drown y nivel 14, ya, pues qué te digo, hasta el próximo viernes, ah, no te gustan las otras series del canal, vaya, gracias, aprecio este juego, y su comunidad, es que sí, lo jugaste increíble, y además te portaste como, como un ser de luz, nos ayudaste a farmear, y no sé, es que te mereces, la partida en YouTube, la verdad, sí me gusta mucho también, aunque siento que me saca mucha ventaja, en sentido, no sé, cómo tanquea al alligator, y le da igual, los dos golpes del que te cuento, a ver, si es farmeo de puntos, yo creo, va a cometer imprudencias, como esta, la de pushear de más, porque está farmeando puntos, me huele a que quiso farmear de lleno, porque está haciendo tonterías, con tal de meter ahí, monstruos, específicamente, ok, Tiny Team, bien hecho, bien hecho Tiny Team, si lo pushé a la lava, a intentar pegarle a algo, es partida de farmeo, y ya estaría, ok, bueno, partida de farmeo, pero no la trollea, me gusta, anda, claro, es monstruo, ¿no? claro, tiene sentido, y aparte está bufeado, por lo del movimiento, buena Tik, maravillosa, no es que no me gusten, es que no las puedo ver cuando, porque me tengo que dormir temprano, mañana toca Pokemito United, es sábado, así que pues, si quieres pasarte, ya sabes, el viernes cuando prendes, siempre, todos los días prendo a las 7, a las 7 de la tarde, o de la noche, hora México, ok, 7 de la tarde, hora México, siempre, 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 a esa hora se pueden dar una vuelta, la tía turbina, esta partida, es cuando aún estaba farmeando, ah, ok, 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 bien, pues eso, Tiny Team ahí como un guerrero, tanqueándoselo todo, obviamente, tiene el doble de vida, mientras no lo saques del Picaboo, el Picaboo, es una excelente habilidad, no sé cómo no se les ocurrió antes, es muy buena, me gusta que no hayas apagado, la casilla de potenciación, porque va de lleno, el daño al Tik, obviamente, bien hecho, hermano, bien metida esa habilidad en área, y la habilidad del Honey Bear, muy buena, demasiado buena, me gusta, me agrada lo que veo, ahí lo jugaste muy bien, fue turno muy importante, probablemente el Lobo, ah, pues no, joder, es que claro, eso tiene 500.000 de daño, que cabrón, a ver, farmeíto de partida y no, porque también metió cosas tryhards, como Gonzo Bonzo, lo cual le potencia el daño al Yerkanon, y de ahí pues, nos divertimos un poco, bien hecho, bien hecho, y Lila, interesante, sale un poco tarde Lila, pero oye, a mí me gustan los tramperos, al inicio de la partida, para ir metiendo ahí presión, y que las trampas sean molestas, pero oye, a lo mejor Y tiene planes para ella, yo que sé, Yerkanon, sí, efectivamente, Yerkanon, bien, tú también sacas a tu Gonzo, me gusta, me agrada lo que veo, de momento, bien, bien, ¿a cuál le dices pulga? ¿a tic? es literalmente una pulga, ¿no? al bueno del tic, bueno, es una garrapata, pulga, no sé, ok, eso es trampa, lo movió solo una vez, así que tendría que haber puesto trampa, probablemente en el spa curativo, tendría sentido, aquí lo jugó al revés, me hubiera gustado más, que atacara primero con el Gonzo Bonzo, y luego con el Mully Bully, para no dejarlo en la lava, pero bueno, decisiones, bien, todavía te quedan llaves, así que no hay mucha presión al respecto, me gusta que hayas movido, onda, ok, interesante, la tienes ya a nivel 13, a la Bad Ship, bueno, la diferencia con la Bad Gas, digo, con la Shipping Gas, la Bad Ship, es pues eso, ¿no? aparte de las stats, que si las mueven un poco, el daño de la habilidad, es a dos anillos, en cuestión, no solo a uno, lo cual es muy relevante, porque a veces, no te acomodas a tirar bien, la habilidad de Shipping Gas, pero una Bad Ship, si que llega a meter ahí, la Bad Ship, por cierto, si llega a meter bastante bien, el daño de la habilidad, la Super Oveja, sí, muy buena la Super Oveja, creo que se muere ya Sokacin, con los dos golpes, sí, con los dos golpes de este, ¿no? 626, sí, justo por dos de daño, se muere, le exceden dos de daño, nada mal, qué barbaridad lo que tanquea esto, ¿eh? cómo lo mete ahí, le da igual que, a mí me da igual, a mí pégale, y se lo tanquea como un campeón, qué barbaridad, a ver, tienes la potenciación del Gonzo, ¿no? en cualquier caso, así que, 10 de 10, claro, bien, 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 creo que no contaba con eso, o no sé, y le ocupas la habilidad, pensé que no lo ibas a hacer, pero sí, al final decides que sí lo envenenas, tiene sentido, porque en pelea de desgaste, él puede quedarse ahí, pegándole al corazón constantemente, pero ya sí, Leo, si lo envenenaste, no se puede curar el men, porque el veneno no está reducido al 50%, el veneno sí lo mete todo, a los dos anillos, entonces, le apagas totalmente la curación, solo le haces 100 de daño de veneno, y poco a poco, lo vas drenando, 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 y se tiene que mover de ahí, no puede dejarlo ahí, tiene que curarlo, o algo por el estilo, probablemente quiera meterlo al spa curativo, probablemente, pero es que claro, lo deja en medio de un montón de cosas, no sé yo hasta qué punto, ah pues no, al final decide matar al giabo, bueno, ok, los dos siguen teniendo llaves, así que bastante relevante, lo que vayan a sacar por aquí, era meme, me quedo hasta el final, bien hecho compañero, como los grandes, bien hecho, a ver, bien, cacadrilo, ya tendría que morir, honestamente, lleva tanqueando lo más grande, Gonzo Monzo, tal vez también, le quedan 800 de vida, a este lo tendrías que sacar, del peekaboo, pero oye, si lo dejas bien parado y tal, le metes una, y la lavas el resto, no está mal, ya se muere por fin, el cacadrilo, no está mal, puedes matar al snowball, si le metes uno del jar cannon potenciado, o sea, aquí está la casilla de potenciación, y luego vienes y lo atacas con, con droni, porque si llegara a suceder eso, 10 de 10, al final decides hacerlo con la casilla de potenciación, eh, no está mal, uh, 3, vamos a sacar la calculadora, porque aquí, igual y, eh, se te fue una kill, 3, 13, más 3, 55, más, 2, 86, 9, 54, no se moría, justo por 40 de vida, ok, interesante saberlo, me agrada saberlo, bien, bien, pues por fin se muere el cocodrilo, ya el gonzo bonzo no está, pica buba a recuperarse en el siguiente turno, este golpe si va a entrar entero, ah, bueno, no, ni te, si te pega, si te pega, si te pega, de hecho no te pega, lo mata, deja cosas mal paradas, lo cual a ti te viene bien, porque ya tienes la habilidad otra vez con la bad ship, y aquí si tú metes una habilidad de la bad ship, le pegas a dos cosas importantes, uno porque le deniegas un poco la curación, y al otro que es dimensional, lo revientas a putiazos, así que bien hecho estaría, de hecho si la metes a la lava, directamente en frente del snowball, también le pasas a dar al eternal night, y eso quieras que no, es desgaste, lo haces verdad, la bad ship pasa a la lava, y le pegas a los tres, dime que si, oh, que buena habilidad eh, que buena habilidad, honestamente muy buena, si le apagas la lava, si le apagas la lava 10 de 10, la apagaste, sucedió en efecto, ha sucedido, sucedió, que barbaridad, pues ya estaría, tiene los turnos contados, este señor, tienes los turnos contados, biogen, muy buena habilidad, de la bad gas, de la bad ship creo que se llama, me gustó un montón, el snowball, tiene que curarse, pero lo mete a la boca del lobo, hay cosas ya ahí esperando, para pegarle, bien hecho, me gustó mucho la habilidad de la, de la bad ship eh, tal y como te, como lo vi, y, y tú también lo viste, me agrada que lo hayas visto, y encima lo de apagar la lava, pues bueno, ya fue chef kiss, bien hecho, para atrás, bien, 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 un golpe del Yarkannon, o del Droney, y a mimir el snowball, no, en efecto, golpe del, del, del reno también a Lila, no, se lo carga el reno, que dolor, mi men, que dolor, encima captura, por si fuera poco, captura la casilla, así que 10 de 10, ah, que dolor, que buenos combos, me gustó, mira, de hecho si estaba la trampa, donde yo había dicho, en el spa curativo, interesante, sí que captura, porque tiene resurrección, y ya estaría, Biogen, me gustó mucho la partida de mago eh, honestamente fue muy buena partida, no necesita siquiera matarle al, al Stabi, con que, lo ignores, y ya estaría, pero claro, si lo puedes matar, pues oye, puntos de estilo, yo que sé, a que le pega, vaya da igual, no, lo pisa, no, ni eso, y ya estaría, Victoria Royale, pues eso, bastante bien jugado eh, me gustó bastante, fue una buena partida, honestamente, y pues ya estaría, por el día de hoy, cerramos el changarro, yo creo, ¿no? Me da risa como se dobla completa, la oveja para atacar, ya, el trampero no tuvo protagonismo, porque no hubo rush, de parte de mago, yo le tenía fe a esa oveja, hasta el día de hoy, si fue buena, fue buena la jugada del reno, me gustó bastante, y hubo por ahí algunas jugadas, bastante brillantes, pero bueno, nos vemos el día de mañana, con más y mejor, con alguna de las otras series del canal, creo que tendría que poner más, me quedan dos días, y aparte avanzamos un montón en el pase, se los agradezco un montón, y pues eso, ya saben, las partidas no vencen, no caducan, no se quedan sin turno conmigo, nadie se queda sin turno, las vamos a ver en el siguiente directo, del bueno del povis, sale, así que, hey, nos vemos el día de mañana, con, eh, Pokémito y Unite toca, porque es sábado, así que, bueno, eso, que tengan una excelente noche, gracias a todos los que se pasaron, y, hasta mañana, chao, chao. Chau. Chau. Chau.